Buenas tardes. Bienvenidos a la presentación del informe sobre el estado de la cultura 2017. En los últimos años, el ámbito cultural ha sido objeto de un creciente número de estudios encaminados a la obtención de datos sobre los diferentes sectores, incluyendo estudios de consumo cultural, la aportación a la economía del país o la proyección internacional de nuestra cultura. Desde la Fundación Alternativa se detectó la falta de estudios que abordaran de un modo transversal las oportunidades, los retos y las dificultades que afrontan los diferentes sectores culturales en España. Ante este panorama, en 2011, el Observatorio de Cultura y Comunicación inició la elaboración de un informe sobre la cultura española y su proyección global que va más allá de la obtención de datos de una manera cuantitativa y sectorizada y que pretende ser una herramienta útil para los gestores, decisores públicos, empresas e instituciones. El estudio supera el formato de los anuarios y estadísticas y permite establecer una visión global de la cultura desde sus múltiples facetas. El objetivo principal del ICE es aportar información de la evolución del sector de la cultura en España con una visión transversal y sectorial. Por este motivo, las contribuciones de los expertos cuentan con información cuantitativa y cualitativa para evaluar el estado de la cuestión. Además, cada uno de los autores realiza una serie de propuestas que permiten abordar las problemáticas detectadas. La serie de informes hasta la fecha se la relato a continuación. El ICE de 2011 llevó por título el informe sobre el estado de la cultura española y su proyección global, al igual que el 2014, que llevó por título segundo informe sobre el estado de la cultura española y su proyección global, para pasar en 2016 a titularlo la cultura como motor de cambio. Este año, en 2017, lo llamamos Igualdad y Diversidad en la Era Digital. Este recorrido nos permite calibrar la evolución de la cultura en nuestro país desde los inicios de la crisis hasta la actualidad con la intención de identificar problemáticas y aportar soluciones. Agradecemos a la Fundación Iberdrola la confianza, al coordinador del informe, don Enrique Bustamante, sus esfuerzos y la colaboración a todos los autores que han participado hasta la fecha. Les agradezco la presencia hoy aquí y le paso la palabra al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, don Nicolás Sartorius. Bien, muchas gracias y buenas tardes. Efectivamente, se trata de presentar este informe que la Fundación Alternativas viene haciendo todos los años, porque entendemos que la cultura es un elemento esencial, le hemos dado siempre mucha importancia. Este año se titula Igualdad y Diversidad en la Era Digital y coincide con el 20 aniversario de la Fundación Alternativas. Es decir, que parece mentira, pero llevamos 20 años haciendo cosas y, sin embargo, no sé si conseguimos muchas, pero en todo caso lo intentamos. Yo voy a decir algunas palabras. Yo creo que es casi una obviedad, quizá de lo real que es, que en España no se le da a la cultura la importancia que tiene. Esa es por lo menos mi sensación. Somos un país privilegiado en este campo de los saberes, poseemos uno de los pocos idiomas globales que hay en el mundo, tenemos pues una materia prima para ser una gran potencia cultural y, sin embargo, no lo somos. Para ser una gran potencia cultural, teniendo la materia prima como la tenemos nosotros, hay que tener un modelo cultural definido, consensuado, que esté al abrigo de los avatares, de los cambios políticos. Y esto exigiría, en mi opinión, un pacto de Estado que venimos propiciando, pregonando desde hace tiempo. Creo que un modelo cultural no puede ser obra de un partido o de otro, sino que sería bueno un consenso en este terreno. Y en ese sentido hemos tenido conversaciones con los diferentes grupos políticos. Pero un modelo cultural, amigas y amigos, no se improvisa de la noche a la mañana, sino que es el producto siempre de la reflexión, de la acumulación de las experiencias propias y ajenas, de la voluntad política compartida. Y esto hay que irlo construyendo poco a poco. Sin duda, la creatividad, sin la cual evidentemente no hay cultura, no es obra de las normas jurídicas o de las decisiones políticas. Se pueden establecer marcos apropiados para que los creadores realicen su trabajo, pero es evidente que la creatividad tiene otro origen. Es muy importante tener una concepción de la cultura, o sea, ¿qué concepción tenemos de la cultura? Porque en la Constitución del 78, cuando hicimos esa Constitución, la transición, la Constitución, en su artículo 44, decía que los poderes públicos promoverán y tutelarán el acceso a la cultura a la que todos tienen derecho. Y luego decía, fíjense ustedes, dice que la ley penal sancionará los atentados contra el patrimonio cultural. Pues bien, hoy tenemos en nuestro país dificultades en el acceso a la cultura, serias dificultades algunas veces. Y desde luego no ocupa la cultura el lugar que nuestra opinión debería ocupar, lo mismo que la educación como un derecho fundamental. Como ustedes saben, la educación, en el artículo 27, llega a decir que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita, es decir, es general y gratuita para todos. Yo creo que llega un momento en el desarrollo de España, que es muy importante en estos últimos años, que deberíamos contemplar la posibilidad en futuras reformas de que la juventud pudiera tener acceso a la cultura de manera gratuita y general. Y creo que eso sería un avance importante para nuestro país. En el estudio, uno de los datos más relevantes que aparecen, y no voy a hablar del estudio, porque aquí hay personas que ahora lo van a debatir y que lo han coordinado y redactado, sin embargo hay un dato verdaderamente sorprendente y lamentable, y es que la exclusión cultural alcanza cerca del 50% de la población española. Me parece que es un dato a tener en cuenta y que debe mover a la reflexión. Tenemos también el problema de los derechos de autor. Sobre los derechos de autor solamente me gustaría decir una cosa, y es que me parece mentira que sea necesario afirmar que los creadores deben poder vivir de su trabajo, que sus creaciones entran en un mercado donde rige la ley de la oferta y la demanda, y que por lo tanto esas creaciones tienen un precio, y ese precio hay que pagarlo si se quiere disfrutar de esas creaciones. El problema radica en que las nuevas tecnologías permiten acceder a esas obras, lo que se llama descargar de la red, sin necesidad de pagar precio alguno, aunque cometiendo un acto no legal. Cuestión que no sucede de momento con otras mercancías y productos. Sería maravilloso que pudiéramos bajar de la red un jamón, pero evidentemente no podemos descargar de la red un jamón. Si todos los bienes se pudieran hacer lo mismo que se hace con los bienes culturales, yo creo que el capitalismo se habría desvanecido de manera indolora, porque evidentemente las cosas no tendrían precio, estaríamos en aquella sociedad de cada uno según sus capacidades y a cada uno según sus necesidades, pero evidentemente me temo que estamos todavía muy lejos de esa sociedad. La creación, queda dicho, no es obra de las leyes, pues en ese caso no habría existido un Flaubert, al que por cierto le procesaron por Madame Bovary, o Mozart, o un Goya, o un Bajinclán, por hablar de algunos de mis preferidos. Pero no cabe duda de que los artistas y todos los trabajadores de la cultura deben estar adecuadamente protegidos en las circunstancias de un trabajo que su propia naturaleza, como sabemos, es intermitente. Y en los trabajos intermitentes hay que procurar que las leyes laborales se amolden a ese tipo de situaciones que no están contempladas. En ese sentido sería fundamental elaborar ese estatuto de los artistas o alguna norma que permita la protección de los mismos. Y voy a decir algo también sobre nuestro patrimonio histórico. Yo creo que si la ley penal se hubiera aplicado y hubiera sancionado los atentados contra ese patrimonio, me temo que más de uno habría dado con sus huesos en la cárcel. Hay miles de pueblos en España, miles, en donde hay valiosísimos patrimonios de la Iglesia, palacios, muchos de ellos hechos una ruina, otros muchos que no se pueden visitar por aquellos que tenemos la afición de recorrer nuestros pueblos menos festejados, otros tantos han sido saqueados a lo largo del tiempo, mal vendidos o simplemente derruidos, para construir viviendas, urbanizaciones, permítame que lo diga, de pésimo gusto. No hace falta haber leído los maravillosos tomos de don Antonio Ponz, Viaje de España, o el más moderno de Dioniso de Ridruejo, dedicado a las dos castillas, para darnos cuenta del espolio que ha sufrido nuestro patrimonio a lo largo de décadas. Yo no sé si una tercera desamortización debería contemplarse sobre aquel patrimonio que estuviese mal atendido, en realidad en posesión de nuevas manos muertas. La cultura necesita, sin duda, una financiación suficiente y estable y bien administrada. Ni puede dejarse todo en manos públicas, ni tampoco a la aleatoria generosidad del mecenazgo privado. La realidad es que los presupuestos dedicados a la cultura han ido mermando en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas y en la Administración General del Estado, como consecuencia de la crisis o de otros motivos. Hace falta una nueva ley de mecenazgo, tanto macro como micro, pero también hay que buscar nuevas fuentes financieras que puedan aplicarse a la cultura. ¿Por qué no reflexionar, si no sería adecuado introducir una tercera casilla en el IRPF que dijese para fines de interés cultural? O como se hace en Gran Bretaña, en que una parte de la recaudación por loterías y otro tipo de apuestas se dedica específicamente a las cuestiones culturales. Yo creo que esto merece una reflexión. Por eso se insiste en este informe que no es razonable cargar algunos consumos culturales con IVAs elevados y disuasorios. Yo reconozco mi ignorancia, no me explico por qué se mantiene el 21% en el cine cuando se quita de las salas de fiesta de los toros o de otras cosas. No me convence la idea de qué se dejaría de recaudar. No, si bajara el IVA las entradas serían más baratas y había más gente que iría al cine. La prueba es que el miércoles, que es el día del espectador en que uno va muchas veces al cine, resulta que es mucho más barata las entradas y por lo tanto va mucha más gente. No se explica. Las entradas, me decía nuestro presidente Pera Portabella, como saben ustedes, un eminente director de cine, decía, pero ¿por qué no ponen las entradas a tres o cuatro euros? Bueno, yo no sé si a tres o cuatro euros se podrían poner las entradas, pero en todo caso, más baratas sería muy importante y evitaríamos muchos problemas. Bueno, también creo que sería bueno, porque indicaría, daría un mensaje, la necesidad de un potente ministerio de las culturas. Podríamos llamar al Ministerio, en vez de Ministerio de Cultura, Ministerio de las Culturas, porque tenemos varias culturas y muy importantes en nuestro país, pero en todo caso un Ministerio de Cultura que coordine, impulse y sea capaz de proyectar nuestras creaciones por el ancho mundo, estableciendo alianzas con América Latina, con Iberoamérica, en el seno de la Unión Europea, con el objetivo de convertir nuestra cultura en una aportación global, al igual que ya lo es nuestro idioma. Solo me queda, amigas y amigos, agradecer mucho al equipo de autores que han hecho este espléndido trabajo, a su coordinador, a su animadora inmaculada, directora del Observatorio de Cultura y Comunicación, también al Ministerio de Cultura y a nuestro patrocinador, que también ayuda a hacerlo, la Fundación Iberdrola. Nosotros, mientras podamos y nos queden neuronas, seguiremos haciendo informes de este tipo. Muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. A continuación, tiene la palabra Óscar Sáenz de Santa María, director general de Industrias Culturales y del Libro. Muchas gracias y buenas tardes. Tengo el inmenso honor de presentar este informe, que creo es un revulsivo, por lo que diré y por lo que desarrollaré, es un revulsivo necesario. Hace falta informes que muevan conciencias, y este informe lo hace, sin ningún género de dudas. Es un informe que se elabora anualmente, con un contenido serio, sopesado, con criterio, y no podemos dejar de alabarlo, y por ello digo que me siento particularmente honrado de presentar esta tarde este informe. En cuanto a lo demás, quiero empezar de una manera un poco agresiva. Quiero decir que con el informe estoy mínimamente dolido desde una perspectiva institucional y profundamente retado, y voy a tratar de desarrollarlo. Mínimamente dolido, porque en el informe se dice que no ayudamos, al informe, desde 2011, y alguna ayuda hemos dado desde 2011. ¿Queremos dar más? Otra cosa es que podamos. Desde luego foro, pero creo que en 2012 también ayudamos al informe que se elaboró en 2012. Bueno, este mínimamente dolido lo acabo de superar, y voy a pasar al principalmente retado, que es el que os quiero desarrollar. He resaltado del informe cuatro puntos que a mí mismo me preocupan. Remuneración justa de los creadores. Tenemos aquí un problema. Es un problema, además, que debemos afrontar entre todos. Desde la Secretaría de Estado de Cultura, y la Dirección General que dirijo, estamos en ello. No puedo dejar de indicarlo. Creemos que el sistema debe evolucionar, y estamos trabajando en ello. Y, efectivamente, la materia prima de todo el entramado cultural, que es el creador, debe ser justamente retribuido. Ha apuntado Nicolás en su intervención las problemáticas a las que nos enfrentamos en el informe que hoy se presenta. Igual de diversidad en la era digital. Os expondré posteriormente que esto presenta enormes ventajas, pero también retos y desafíos muy importantes a los que debemos hacer frente. Uno de ellos es la remuneración justa de los creadores. Segundo aspecto que me ha llamado poderosamente la atención en el que incide el informe, sostenibilidad cultural. La sostenibilidad cultural no solo debe ser una sostenibilidad desde el mundo público o desde el mecenazgo, como bien ha apuntado Nicolás, sino también buscar una autosostenibilidad cultural. ¿Qué implica esto? Los actores deben estar informados, deben saber cómo acceder a la financiación, deben tener un receptor de esas peticiones de financiación que crea en el producto cultural como un producto en el que se puede invertir. Proyección exterior. Es que incluso proyección interna. Otro problema que apunta el informe. Hay que potenciar nuestra proyección exterior. Tenemos una cultura que yo pienso no desaprovechamos, pero que deberíamos aprovechar mejor. Debemos potenciarla infinitamente en el exterior y también de puertas adentro. Y por último, enormemente me retan calificaciones como suspenso, agravado o realmente preocupante. Me retan y me retan con agrado. Como dirían los pérfidos, challenge accepted. Desafío aceptado. Recogemos el guante. Así que voy a pasar a la parte institucional en relación con el informe y os voy a exponer hacia dónde nos enfocamos. En nuestros días vivimos una revolución, una cuarta revolución tecnológica, que nos ha llevado a una auténtica cultura que se puede calificar de cultura digital. Esta cultura digital ha tenido una doble vertiente. Por un lado, ha supuesto enormes ventajas. Ha enriquecido contenidos, la diversidad de las esferas culturales, la transformación de difusión de obras y contenidos. Pero también nos lleva a importantes desafíos. En cuanto al enriquecimiento, nos encontramos en el mundo digital con un entorno tecnológico altamente dinámico. Proliferan nuevos modelos de negocios, como las plataformas online, por internet. También contenidos que no se generan por creadores en sentido tradicional del término. Los propios usuarios generan contenidos y son contenidos también culturales, por supuesto. Nos encontramos también con ventajas de las nuevas tecnologías, que permiten reducir costes, acercar productos, que la cultura sea accesible de una manera que no lo era en el pasado. Acceder a métodos de financiación innovadores, como el crowdfunding u otros métodos de financiación. El territorio digital de los países hispanohablantes, además, presenta un enorme potencial, no solo para España, sino para Iberoamérica, en España y en el resto de Europa. Pero, como os he dicho también, esto presenta desafíos. ¿Y qué desafíos nos encontramos en esto? El mercado digital ha impactado de lleno en la cadena de valor del mundo cultural, en las industrias culturales. Los agentes que existen se han adaptado a marchas forzadas a un cambio, que tecnológicamente ha sido brutal. Surgían muchos actores que eran nativos digitales, con los cuales los creadores antiguos actuaban en desventaja. También las herramientas digitales producen peligros. Se pueden acabar concentrando todas las fuentes de ofertas en manos de muy pocos agentes, de plataformas digitales que pueden llegar a abusar, precisamente, del derecho de los creadores a esa retribución y remuneración oculta de la que hablábamos. De igual modo, la facilidad de acceso y la inmediatez en el mercado digital hacen que nos enfrentemos a lacras que tienen una fuerza propia, como la piratería, que constantemente debe ser combatida con medios legales que a veces se quedan cortos, porque la evolución de la piratería va mucho más allá. Nos encontramos, en definitiva, ante una época de enormes cambios y nos planteamos qué es lo que podemos hacer para facilitar esta transición. Buscar iniciativas innovadoras, por un lado, buscar información para los actores del sistema y potenciar el fomento de una diversidad cultural real en todos los ámbitos. ¿Cuál es nuestra misión como operadores públicos que somos? Facilitar las cosas, reducir esa brecha digital y facilitar esa transición. Desde mi dirección general hemos adoptado algunas medidas, o vamos a adoptar algunas medidas, que tratan de paliar algunas de las pegas que el informe refleja. En primer lugar, tenemos un plan de fomento de industrias culturales y creativas que va enfocado precisamente a muchos sectores, pero en particular al pequeño y mediano creador que debe tener fuentes fiables de información que le permitan acceder a este mercado. También hay ayudas económicas para modernización e innovación de industrias culturales y creativas mediante proyectos digitales y tecnológicos. También, dentro de las actuaciones para mejorar el acceso a la financiación de las industrias culturales y creativas, aparece el acuerdo que se firmó en enero del 2017 entre el FEI, el Fondo Europeo de Inversiones, y CERSA, Compañía Española de Refinanciamiento, para facilitar el acceso a la financiación de las pymes en el sector cultural y creativo. Podemos destacar también, en el ámbito de la financiación, la actividad de CREA SGR, una sociedad de garantía recíproca que se nutre de avales y que al mismo tiempo permite que los creadores puedan poner sus productos con una financiación que se aproxime a la adecuada. Junto con estas medidas específicas, que capitanea mi dirección general, la Secretaría de Estado de Cultura ha lanzado el Plan Cultura 2020, 150 medidas orientadas en muy diverso ámbito. Persiguen, sobre todo, la protección y difusión del patrimonio cultural de forma digital, que, como hemos visto, está necesitada de protección. También se busca la mejora en la accesibilidad de los espacios culturales gestionados por el Estado y el fomento de la diversidad humana a través de la programación de estos espacios. El Plan Cultura 2020 presta especial atención a los espacios creativos, que son los llamados incubadoras o viveros de proyectos y empresas culturales, que son una fuente de creación e inspiración en muchos sectores. También queremos hacer especial hincapié en un sector muy pujante en nuestro país y en el mundo, como es el sector de los videojuegos. Entre los proyectos concretos, destaca la constitución, en el marco de la Conferencia Sectorial de Cultura, de una mesa de trabajo permanente de la Administración General del Estado y las comunidades autónomas con los representantes del sector del videojuego en España y con la búsqueda puesta en la elaboración de un plan específico de desarrollo y creación de producción del videojuego en España, sobre todo y nuevamente enfocado en esas pymes, de las cuales hay muchas y que necesitan nuestro apoyo. Lo digital no solo impacta en el acceso a la cultura, también en la creatividad y en la situación de los artistas. Por eso, el Plan Cultura 2020 ha puesto especial acento en la búsqueda de la creación de un futuro estatuto del artista y creador en donde se reconocerá o buscará reconocerse la especificidad de todos los profesionales del ámbito de la cultura, buscará salvaguardarse los derechos de estos creadores como trabajadores y potenciar su papel como tales. Efectivamente, nos hemos quedado cortos con la reducción del IVA. Queremos llegar a más. No voy a dar el notición de que baja el IVA cultural en el ámbito del cine, pero vamos paso a paso. Es transmitir un mensaje de esperanza. Algo se va a lograr y algo se irá logrando. No podemos olvidar, finalmente, uno de los desafíos que antes he apuntado. La propiedad intelectual. La propiedad intelectual con el mercado digital, con la brecha digital, con la transición digital, se ve enormemente afectada. Y no solo en el ámbito que antes he expuesto de la piratería, que es un desafío en sí mismo, sino también por los nuevos retos y desafíos que impone el sistema. Esta metamorfosis de la esfera cultural requiere un marco jurídico, requiere seguridad jurídica, avanzar en esta nueva realidad para respetar la propiedad intelectual y los derechos de los autores y creadores. En este sentido, estamos inmersos en la estrategia del mercado único digital y España es un puntal en la defensa de los derechos de autor. Las nuevas iniciativas que se adopten tanto desde Europa como desde España, España está poniendo la carne en el asador en este punto, deben reequilibrar la cadena de valor, hacer generar fortalezas para los distintos actores de la cadena y que no pierdan con este mercado único digital. Debe respetarse el principio de autonomía contractual. La territorialidad de los derechos de autor es esencial en el funcionamiento de los mercados creativos. Debemos avanzar en la armonización del régimen de observancia de los derechos de autor, no solo en España, que ya hay grandes avances, sino a nivel europeo. Nuestro país pretende situarse en la vanguardia de los mercados digitales de contenidos y en la protección de los derechos de propiedad intelectual. Y en ese sentido trabajaremos. Este mercado único digital, y con esto termino, puede ofrecer, sin perjuicio para una diversidad cultural, un amplio mercado. Mercado que no podemos desaprovechar sin desfavorecer a ninguno de los actores que lo conforman. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, señor director general. Continuamos con nuestra agenda para hoy. Y tiene la palabra el coordinador del informe, Enrique Bustamante, catedrático de la Universidad Complutense y coordinador, como decía, de este ICE 2017 y de los anteriores. Bien, buenas tardes. Reitero el agradecimiento expresado antes por su presencia y su participación en este acto. La primera noticia es feliz. Hemos conseguido editar el cuarto informe del Estado de la Cultura en España. Y aquí yo tengo que dar un agradecimiento especial a la Fundación Alternativas, al Observatorio de Cultura, porque en plena crisis financiera, económica, prácticamente sin ayudas, ha tenido el valor de mantener este empeño. Además, como se ha dicho, esa continuidad nos da un valor añadido. En pocos países, incluso desarrollados, se tiene esa visión panorámica desde 2010, el principio de la crisis en la práctica, hasta 2017, de los estragos que la crisis económica, financiera y las políticas de austeridad han creado en la situación de la cultura. Yo diría, simplemente, que como muy síntesis apretada de este informe, que, de forma detallada, con estudios sectoriales que están agrupados en la segunda parte, sobre artes escénicas, por ejemplo, sobre industria musical y discográfica, industria del libro y digital, sobre videojuego, se comprueba y se verifica que la cultura en España no ha recuperado en absoluto los niveles que tenía en 2008-2009. Los datos del propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte lo demuestran. Se ha recuperado el número de empresas, pero hemos perdido 80.000 puestos de trabajo por el camino, hemos perdido 5.000 millones de euros de consumo, de mercado, hemos perdido tres décimas del peso de la cultura en el PIB, cuatro si contamos la propiedad intelectual. En definitiva, tenemos las cifras, los datos demostrables de que los peores estragos de la crisis sobre la cultura española se mantienen, incluso con el riesgo de que se cronifiquen, de que se estanquen y se mantengan. Efectivamente, una parte importante de esto lo tiene la crisis financiera, económica, las políticas europeas, pero yo tengo que decir con datos del informe y oficiales de que una parte importante la tiene el Estado que en los años peores de la crisis, cuando era necesario un apoyo a la cultura, partiendo de presupuestos minúsculos ya en 2008-2009, ha cercenado, mutilado esos presupuestos que a pesar de pequeños aumentos en los últimos años, evaluamos en un 38% menos que lo que había en 2009, en siete años. Evidentemente, el Estado central no es el único culpable, también las comunidades autónomas que tenían un peso muy importante en el gasto cultural, han descontado un 50%, más de un 50% en el gasto en cultura. En nuestro país, felizmente, la administración local, municipios, diputaciones, tenían un papel fundamental. Son el único reducto que está resistiendo un poco mejor. Solo ha reducido un 36% el gasto en cultura y está recuperándolo relativamente en los últimos años. En definitiva, justo cuando era más necesaria la actuación de lo público, justamente también, no solo por la crisis económica, sino por la transición digital, que exige un esfuerzo especial, el papel del Estado ha caído, ha habido una omisión clarísima del Estado en el apoyo a la cultura, con consecuencias realmente muy graves. El riesgo de ese estancamiento es fundamental para el futuro. Si lo mantenemos, si no recuperamos elementos fundamentales que planteamos como conclusión en el informe, difícilmente la cultura española podrá jugar el papel fundamental que le corresponde, tanto en términos de derecho a la cultura, democrático, ciudadano, de participación colectiva, como en términos económicos y en términos industriales. Por eso proponemos elementos fundamentales consensuados en la práctica por casi todo el arco político parlamentario, recuperación del Ministerio de Cultura, que nos sigue pareciendo vital para que la cultura tenga un peso político institucional importante, recuperación de los presupuestos de cultura que todavía en 2009-2010 apenas significaban el 10% de lo que, por ejemplo, el Estado francés dedica a la cultura, porcentajes minúsculos del PIB, recuperación también de los fondos de cooperación cultural al desarrollo que prácticamente se han desplomado, una ley de mecenazgo que el propio Partido Popular prometía de hace años y que tampoco se ha cumplido, pensamos que es un elemento fundamental para complementar la labor del Estado en tiempos de crisis, un estatuto del artista y del creador que llevamos muchos años sin él, con una carencia vital, que reconozca la singularidad, la especificidad del mundo de la cultura y del trabajo cultural. Pero este informe además se ha dedicado a un lema fundamental, el lema de la igualdad o la desigualdad, si ustedes quieren, que es un requisito vital de la diversidad. Sin igualdad a la creación y al acceso a la cultura no es posible la diversidad ni el cumplimiento de la Convención de la Diversidad de la UNESCO que justamente ahora cumple diez años de su puesta en vigor y de la firma del Estado español que por tanto se comprometió a cumplir. Pues bien, hemos dedicado toda la primera parte a analizar la situación y la panorámica de la cultura en España en términos de igualdad, desigualdad con resultados verdaderamente dramáticos. En primer lugar, un elemento clave de la desigualdad que es la de género y el acceso de la mujer a la creatividad, a la creación cultural, el informe específico de nuestro IFE que da una visión panorámica de todos los campos de la cultura, demuestra y comprueba que la desigualdad de género en el acceso a la creación cultural sigue siendo enormemente marginal y discriminatoria en la cultura de la España. Hubo un momento, 2007-2008, con la ley orgánica de la igualdad que empezó a recuperarse actuaciones y discriminaciones positivas de apoyo a la igualdad de la mujer en la cultura. Esfuerzo que prácticamente se desplomó a partir de 2011-2012 y que no solo en el Estado central, también en las comunidades autónomas prácticamente hasta hoy. Eso ha creado una situación de retroceso importante en la presencia, el papel de la mujer en la cultura, tanto en la creación cultural, tanto en el empleo cultural como en los puestos directivos o en los puestos institucionales. Ha habido un agotamiento de las medidas del Estado de la política en ese sentido, lo cual nos revela que en esos campos de desigualdad el tiempo no lo cura todo, el tiempo no lo mejora todo, sino hay políticas activas, la crisis redunda en retrocesos importantes de la desigualdad y la discriminación. Más general todavía, hemos analizado cómo el gasto cultural, público y la capacidad de opción ante la oferta cultural sigue siendo enormemente desigualitaria en términos regionales. Hay regiones pobres que han sido cada vez más pobres en cultura y regiones ricas que han mantenido algo su gasto y su esfuerzo. Discriminación también en relación al consumo. Publicamos un informe yo creo que enormemente revelador de cómo prácticamente la mitad de la población adulta española no tiene acceso no de forma sistemática a los bienes culturales y eso por razones socioeconómicas de formación pero también por razones directas de acceso al precio de la cultura en nuestra sociedad. Es muy grave esa fractura cultural que se reitera y a veces se duplica en el mundo digital porque en cada uno de los campos hemos ido analizando la proyección en el mundo digital revelando también discriminaciones a veces acrecentadas en la cultura y en los contenidos digitales. Hay también discriminaciones y hace falta mencionarlo en minorías en minorías importantes por ejemplo en los emigrantes que todavía hoy constituyen casi el 10% de la población española que vienen de focos de orígenes muy concretos donde se empezó un esfuerzo de integración cultural desde el espacio público que prácticamente ha desaparecido se ha desplomado desde 2010 para acá y digo 2010 para que se vea que hay una responsabilidad compartida también en la mayor parte de las comunidades autónomas. En definitiva la desigualdad de la sociedad española ante la creación y ante el acceso a la cultura sigue siendo de una enorme gravedad porque constituye todo un lastre para la propia democracia española y también evidentemente para la economía y para el crecimiento económico. Creo que con esta síntesis es suficiente finalmente lo que planteamos es la necesidad imperiosa a corto plazo no de un plan estratégico elaborado en los ministerios y las comisiones interministeriales sino como se ha hecho en muchos países desarrollados un auténtico libro blanco realizado por consulta a todos los sectores de la cultura realizado por acuerdo y por consenso basado en la investigación científica que permita una auténtica actuación a medio y largo plazo sobre la cultura española insertando por tanto elementos tan vitales descuidados abandonados como la formación en cultura desde la escuela desde la desde la la enseñanza media hasta la universidad en definitiva creemos que estamos en una tesitura en un momento vital de enorme riesgo para el conjunto de la cultura española muchas gracias gracias Enrique decirles a todos que a partir de esta tarde está disponible el informe en formato digital en acceso gratuito en la página web de la Fundación Alternativas paso ahora la palabra a Berna González Harbour su directora del periódico El País para que inicie la primera mesa de debate lo primero muchas gracias a la Fundación Alternativas una vez más ya soy una abonada permanente a vuestros estupendos y necesarios informes y a la Biblioteca Nacional por alojar este acto con esta acogida además y esta capacidad de convocatoria quienes me conocéis un poco por algunos otros actos que hayamos celebrado seguramente me habréis oído decir algo algo que hoy voy a desmentir y me explico he dedicado la mayor parte de mi vida al periodismo político internacional nacional bueno el periodismo de las malas noticias cuando hace tres años pasé al periodismo cultural a dirigir Babelia ahora estoy en opinión en otras áreas pero sigo en el periodismo cultural lo abracé con un entusiasmo que mantengo y por todas partes he proclamado que por fin después de 20 años pasaba al territorio de las buenas noticias me había pasado la vida cubriendo guerras muertos escándalos etcétera y por fin pasaba al territorio de las buenas noticias que también existen los periódicos que es el territorio de la cultura porque ese es el territorio de la creación del surgimiento de nuevos autores del surgimiento de nuevos productos del surgimiento de las entregas de premios a gente que hay que descubrir bueno del descubrimiento de la consolidación de cosas que hay que consumir de libros cine arte que hay que consumir y por eso es una felicidad ser periodista cultural también hoy sin embargo me temo que aunque estamos hablando de cultura vuelvo un poco al territorio de las malas noticias y por eso lamento que desmiento todas mis afirmaciones anteriores malas noticias es evidente es muy buena la noticia de que exista este informe y yo creo que una sociedad civil como aquella de la que formo parte agradecemos que hagáis este esfuerzo pero desde luego tenemos aquí varias malas noticias sobre la mesa que tenemos que analizar hay un suspenso en el estado cultural hay un suspenso en igualdad hay un suspenso en el acceso a la cultura hay un suspenso en la remuneración hay un suspenso en los presupuestos etcétera 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 se ha explicado algunas de estas cosas y vais a profundizar más y por eso bueno pues es hora de actuar y seguramente para actuar lo primero es que tengamos un buen diagnóstico de qué está fallando y eso es lo que quiero preguntar como primera pregunta a las personas que me acompañáis en esta mesa tengo el gusto de que me acompañe también Enrique Bustamante ya presentado el catedrático de la Universidad Complutente y coordinador de este informe Patricia Corredor profesora de la Rey Juan Carlos y también participante de encargada de esta encuesta a partir de la cual se ha hecho el informe a mi derecha está Silvia Marzón actriz y representante de la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA y Manuel Gutiérrez Aragón director de cine desde luego gran autor académico tanto de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando como más recientemente de la RAE de la Real Academia de la Lengua y mi primera pregunta es esta en este país donde trabajamos fundamentalmente con el español que es esta lengua tan rica que además nos conecta con tantas partes del mundo con un patrimonio cultural como el que tenemos en todos los ámbitos ¿qué está fallando? Manuel voy a empezar por ti ¿qué está fallando? Bueno desde luego siempre hace falta dinero pero yo diría que también voluntad política y sobre todo esas dos cosas ya las sabemos que hace falta más dinero que hace falta voluntad política esa siempre se expresa en público nadie ningún ministro en el gobierno dice no yo estoy en contra de la cultura eso no se oye incluso si se oyera a mí pensaría que sería un revulsivo a lo mejor eso estaba bien pero no hace falta más voluntad política porque no a veces parece que no existe cuando me preguntan por ejemplo sobre el IVA sobre el cine que me lo preguntan continuamente pues pero es que el gobierno tiene algo contra vosotros ¿no? por aquello los premios de la guerra y no sé qué digo pues hombre a mí me cuesta muchísimo creer que el gobierno de mi país esté en contra del cine ¿no? así por las buenas y en duro pero desde luego al final es como si estuviera yo no creo que esté en contra pero el resultado es como si por la cosa del IVA no porque un día quiten el IVA del cine se iban a arreglar todas las cosas de la cultura y del cine pero evidentemente eso es una muestra de la no voluntad política aunque luego en público se diga lo contrario porque ya digo que ningún gobierno del mundo dice yo estoy en contra de la cultura porque la cultura me perjudica o es mala para mis intereses ¿no? fuera de fuera de esas dos cosas tan obvias como es la voluntad política y el dinero para solventar los problemas hay una cosa que tampoco sale nunca y que en realidad va a caer muy mal cuando yo lo diga aquí en público hace falta que la gente presione hace falta que la gente quiera o sea que no vale solo con echarle la culpa a los gobiernos sucesivos o que los o sea los cineastas tienen esta u otra manifestación política por supuesto de hecho también hace falta que la gente lo pida y que además que ayude y que lo comprenda se ha pasado no sé si me estoy extendiendo mucho no 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 me interesa mucho se ha pasado de unos tiempos en que la cultura era vista siempre como algo por narices casi progresista a un cierto malestar de la cultura frase que evidentemente muy repetida desde hace muchísimos años si ahora se ve se consulta las redes sociales pues se verá que las cosas han cambiado mucho de pensar que el creador es alguien que te ayuda que está contigo que forma parte de tu vida cotidiana a una cierta sospecha sobre los creadores por ejemplo los actores de cine son unos ricos que chupan de las subvenciones bueno pues eso es un hecho no 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 gusta nada oírlo pero es así se ha cambiado mucho se ha cambiado mucho la recepción social de lo que es el creador de ser tu compañero de trabajo de fatigas a un cierto recelo de que forman parte de esa cosa que algunos llaman la casta ¿no? y lo ponen junto a los políticos eso evidentemente es un diagnóstico tú que hablas de diagnóstico es un diagnóstico equivocado ¿no? pensar que que los creadores la visión del creador como alguien pues rico y que vive de las subvenciones o lo contrario que es pesar que el creador tampoco le faltaba mucho dinero porque son bohemios y ellos arreglan la verdad es que no en España que es un país de creación como acaban de decir todos los que nos han sucedido el el número de creadores que hay está en el medio no son ni los ni los ni los ni los actores ricos que tienen un piso Miami ni los bohemios que no les falta dinero porque cuelgan sus obras en internet gratuitamente en medio de eso España es un país de creadores que viven de su de su trabajo esa percepción que sería la tercera pata ¿no? el dinero la voluntad política y también pues que la gente haga haga suyo haga suya la cultura que crea que se está creando en su país bueno nos quedamos con varias ideas ese conformismo seguramente de la gente ese recelo que retomaremos más adelante Silvia quisiera saber tú un punto de vista que está fallando bueno yo no sé lo que está fallando lo que sí te digo es que a ver yo puedo hablar desde varios puntos puedo hablar desde la CRIF que llevo muchos años trabajando y recorriéndome España haciendo giras teatrales y de alguna manera llevando la cultura a muchas localidades españolas y yo lo que decía Manolo puntualizo que la gente sí que tiene una cierta avidez por la cultura la gente tiene una necesidad porque yo estoy harta de llevar obras de Lorca de Ibsen mis últimos trabajos han sido trabajos muy relacionados con la cultura y absolutamente relacionados con la cultura quiero decir y allá donde hemos ido hemos llenado los teatros o sea que la gente tiene pocas oportunidades de ver una obra de Ibsen en directo con una compañía importante con varios actores con una escenografía entonces se llenan los teatros yo no estoy de acuerdo con la idea de que el ciudadano no quiere o pasa de la cultura creo que que no se le está acostumbrando en exceso a acceder a la cultura eso sí que es verdad pero que cuando efectuamos las giras teatrales se agotan las entradas podría hablar desde ese término y también podría hablar como productora teatral demanda hay sí, sí demanda hay ahora me encuentro inmersa en el inicio de una producción teatral y ahí estoy dándome cuenta de las trabas bueno aparte de lo del IVA que eso ya es algo que todos conocemos y que bueno crucemos los dedos para que vaya adelante la bajada pero el problema principal es que es inviable hoy en día producir teatro como empresa privada como empresa pequeña si no contamos con la ayuda del Estado es prácticamente inviable pero de todas maneras la ayuda es muy poca porque todos los productores nos hemos presentado las subvenciones y luego aspiras a tener una pequeñísima cantidad que te ayudará un poquito pero un tanto por ciento muy 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 pequeño de lo que tú vas a tener que invertir para poder hacer una obra con dignidad simplemente lo que pedimos es trabajar con dignidad y llevar a cabo proyectos que tengan que ver con la cultura o sea desde tu punto de vista lo que falla es el dinero fundamentalmente si el dinero que si de las administraciones por supuesto y luego también como vengo como representante de CIMA también que sabéis que es una asociación que se creó hace diez años además coincidiendo con la ley de igualdad que casualidad pero y bueno ahí sí que tendría que decir que no se ha logrado no se está logrando esa igualdad en el mundo del cine en el mundo de los medios audiovisuales somos más de trescientas socias las que formamos parte de CIMA y estamos observando y comprobando día a día la diferencia que hay de oportunidades en nuestra industria y en nuestro sector con respecto a si eres mujer o eres hombre vamos a volver luego volveremos ya van surgiendo desigualdad hay distintas posturas sobre si hay conformismo mayor avidez recelo pero fundamentalmente coincidís en la falta de ayudas y falta de dinero ¿te atreves a darnos después de hacer un informe de doscientas y pico páginas en pocas palabras un diagnóstico fundamental de que está fallando? ¿es el dinero? ¿es la falta de demanda? ¿es también ese rechazo del que habla Manuel? Bueno yo diría que todas las crisis económicas financieras inevitablemente penalizan la capacidad adquisitiva de las familias y por tanto la capacidad de dedicar una parte del gasto familiar a la cultura eso es evidente pero supongamos que damos por sentado la crisis que no tenemos ningún prejuicio ideológico que llegamos somos un turista incluso de japonés o de Marte que llega a España y se pregunta ¿qué está pasando? lo primero que ve es que hay una reducción de presupuestos públicos mantenida durante años y este año que nos anuncian presupuestos sociales la cultura parece que no es social porque tiene un 0,77% menos que el año pasado pero le explican a uno es que es una cuestión de ideología de que debe ser el mercado el que apoye la cultura y no el Estado bueno pues entonces vamos al mercado pero hay una reducción drástica del gasto del consumo de las familias y de los individuos pero entonces también se ha subido el IVA para que sea más caro el acceso a todos los bienes culturales en el mercado no pero esperamos el mecenazgo pero el mecenazgo no se ha tocado y hay incentivos notablemente inferiores a otros países ¿no? y entonces el turista japonés ya no entiende nada ¿no? no comprende nada no la salida es digital ¿no? pero en digital estamos teniendo también una falta absoluta de políticas de apoyo a la igualdad por ejemplo en género en la agenda digital en los planes de sociedad de información donde el género ha prácticamente desaparecido los planes de acceso de apoyo al acceso universal a internet de banda ancha estamos teniendo problemas en los contenidos digitales la empresa red.es única fuente oficial dice que 2015 ha sido muy positivo pero que hemos perdido 16.000 puestos de empleo en los cinco últimos años que se mantienen perdidos hombre la gran esperanza blanca que es la cultura digital resulta que ha perdido también por el camino en el momento emergente a nivel internacional 16.000 puestos de empleo donde a su vez la mujer está todavía más marginada que en la cultura analógica estamos teniendo una situación verdaderamente paradójica si no hay una política en serio consecuente coherente a la que yo apelaría como decía Nicolás Artorio es una política de estado acordada por el conjunto del gobierno y oposición si no se deja fuera de la lucha ideológica la cultura y al cine y al resto de los sectores culturales estamos en una desitura realmente peligrosa Bueno, hemos puesto más cosas sobre la mesa Perdóname un segundo pero yo el ejemplo positivo que pongo y me es muy cercano porque está en mi sector en el cine es CIMA ahí se ve ahí se ve cómo la iniciativa personal de crear una bueno una fuerza una asociación de mujeres cineastas ha hecho que la cosa haya cambiado completamente o sea es que en el cine en que las mujeres solo eran visibles como actrices CIMA ha conseguido estar en todos los medios está aquí en este ilustre senado hay un presidente de CIMA el otro día entró en la Academia de Bellas Artes la presidenta de CIMA CIMA es el ejemplo positivo del que yo he hecho a veces de menos que la sociedad tiene que reaccionar también aparte de las cosas que ya sabemos y que Enrique Bustamante en ese informe que yo no me cansaré de decir nunca cada cuatro años es estupendo porque en este país esto es un paréntesis es un paréntesis fuera de género en este país en que todo el mundo opina de todo o sea que de pronto se opina sobre el aceite de palma que si hasta ayer era bueno todo el mundo sin más ni menos o sea de pronto hay algo que tienes aquí encima de la mesa y que tiene datos y que no es una opinión no es doxa sino que es una información contrastada bueno cierro el paréntesis pues de todo eso lo que digo es que además del dinero y la voluntad por ejemplo el retroceso del PIB que es un dato que es irrebatible o sea España país de creación donde siempre lo que presumíamos era de la aportación de la cultura al PIB de pronto ha bajado eso es gravísimo como me han dicho Enrique o sea eso sí pero además fuera de este informe lo que digo es que porque eso no es contabilizable es que yo lo que echo de menos es un empuje mayor parecido al que han hecho las mujeres cineastas encima y es que la gente exija y pida las cosas y se organice Bueno estoy segura de que Silvia quiere apostillar algo pero antes vamos a dejar a Patricia hacer su propio diagnóstico Bueno más que mi propio diagnóstico a mí en realidad lo que me toca es ser portadora de la mala noticia con la que abrías esta mesa redonda y es que el sondeo que hemos realizado entre más de un centenar de agentes culturales arroja esa calificación de 4,4 para el estado de la cultura en España una calificación que valoramos en el informe como un suspenso profundizado en este caso más que hacer una valoración propia a mí me gustaría referirme a lo que es el estado de conciencia de los agentes culturales cuya opinión pulsamos para construir precisamente esta fase del estudio desde la perspectiva de los agentes culturales hay una serie de aspectos que son los que aglutinan las peores calificaciones y que constituirían sin duda los puntos débiles de la cultura en nuestro país y que estarían inclinando la balanza del lado del suspenso en concreto las cuestiones que nosotros planteamos y que reciben las peores calificaciones y que por tanto son los aspectos más deficitarios en opinión de esas centenas de agentes culturales pues son en concreto las políticas públicas culturales y de cooperación la remuneración justa de los creadores la proyección exterior de nuestras pymes culturales o los intercambios culturales son cuestiones muy relevantes son cuestiones esenciales que en opinión de ese centenar de expertos bueno pues merecen una calificación muy 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 suspensa como de un tresípico no quiero facilitar demasiados datos para no abrumar claro no son todo malas noticias porque también hay aspectos que yo creo que se están valorando con un gran optimismo en concreto el destino de la cultura en relación con las redes y los soportes digitales obtienen la máxima calificación por tanto como vemos malas y buenas noticias en el mismo informe y por seguir con esta visión un tanto dual de la cultura me gustaría referirme a dos aspectos que antes habéis mencionado que es precisamente la creación cultural y el uso y el consumo de la cultura porque son los dos únicas grandes esferas de la cultura que aprueban en nuestro estudio en definitiva los agentes culturales valoran positivamente ese momento espléndido que atraviesa la creación en nuestro país y sin duda están valorando también las inquietudes del público por consumir más cultura y sin embargo señalan hacia los eslabones intermedios de la cadena de valor de las industrias culturales como los puntos en los cuales habría que incidir y los puntos en los que habría que reforzar me estoy refiriendo pues a todo lo que es la producción edición distribución y comercialización de la cultura me gustaría que nos detuviéramos un momento en estas cuestiones digitales antes de pasar a otras es cierto que seguramente la explosión de canales digitales nos permite aumentar el consumo cultural estoy convencida sin tener todos los datos de que el consumo cultural en realidad ha aumentado la música el cine la creación cultural ha aumentado la pluralidad cultural ha aumentado eso está en la encuesta la remuneración ha perdido me estoy acordando también y es la pregunta un poco que os quiero lanzar de Humberto Eco recordáis que era un gran crítico de la era internet en el sentido de que sentía que nos igualaba por abajo más que por arriba unos decimos o dicen esto nos ayuda a democratizar nos ayuda a aumentar la accesibilidad a la cultura y él decía no nos iguala por abajo y nos da una falsa imagen de accesibilidad que no es así me gustaría vuestra reflexión sobre este aspecto es internet nos ayuda a acceder a más cultura o pesa el perjuicio por ejemplo en la remuneración ¿cuál es vuestro análisis en este sentido? Enrique por ejemplo bueno yo creo que internet y las redes digitales tienen enormes potencialidades enormes ventajas pero también algunos riesgos ciertos en función de una tendencia del mercado global si no hay políticas y regulaciones públicas grandes potencialidades de ubicuidad permiso eh grandes potencialidades de ubicuidad de comodidad de participación incluso en la cultura de acceso a bienes servicios culturales distantes tras frontera eso es indudable en el en el en el futuro en muchos campos de la cultura pero también por ejemplo en el campo audiovisual ya que está Manolo Gutiérrez Aragón hemos encargado una óptica especial original que es ¿qué está pasando con la televisión el vídeo online? sobre todo con el vídeo por demanda que está llegando a Europa España con gran en fin Oropel Netflix HBO etcétera y hay un estudio sistemático de lo que ya se llama el vídeo over the top ¿no? en la nube bueno ¿qué catálogos ofrecen? ¿qué ofertas? ¿qué visibilidad? y se revela que el cine y el audiovisual europeo está todavía más penalizado en esas plataformas digitales online que en la televisión clásica o que en las salas de cine con lo cual está todavía más escorado a los productos estadounidenses con sólo algún elemento de producción de programas exclusivos de muestra de escaparate en un país una serie alguna película pero el conjunto del catálogo está todavía más escorado y la visibilidad del producto audiovisual europeo es todavía más difícil y una advertencia interesante el artículo reflexiona sobre el big data el famoso big data que parece que es la medicina para todas las enfermedades y reflexiona cómo en el campo audiovisual tiene una función paradójica las grandes empresas globales tratan los datos masivos de nuestros consumos de nuestros hábitos que mayoritariamente reflejan y avalan los productos de mayor éxito en el mercado en consecuencia tienden a diseñar formatos y géneros repetitivos de las fórmulas de éxito y a penalizar la innovación la creatividad los productos minoritarios en definitiva tenemos el riesgo de que en el mundo digital los superventas se conviertan todavía más en superventas masivos y en cambio los productos innovadores estén todavía más marginados estás más de acuerdo con Humberto Eco tal vez con esos peligros Manuel o Manolo bueno yo he leído con mucho interés el artículo del informe sobre el over the top porque aquí lo que se trata sobre todo es inventar nuevos términos pero vamos que tienen contenido no es ninguna tontería y bueno lo que te das cuenta es que esto de hablar de internet o no internet en televisión es absurdo todo es internet todo es internet la televisión la vemos por internet o sea que ya no hay esta división cuestión es si se puede ganar dinero con internet bueno ahí va el artículo que es muy interesante para la gente del cine en ese en ese gran mercado global que es la televisión vista por internet ahí los creadores individuales y más bueno y más humildes pueden de hecho vuelcan sus obras es una de las cosas que refleja el artículo muy bien y es que al lado de las grandes del gran mercado de oferta de grandes producciones americanas sobre todo pues entonces los creadores individuales que han hecho una película con sus amigos y el móvil pueden volcarse en ese en esa especie de de gran magma internautico y sus obras se pueden ver igual y pagarse si entran en una plataforma de esas como es netflix o hbo o lo que sea como dice enrique no no o sea cuanto cuanto más en la mano están los productos también los los también se refuerza digamos el capital el capital de los de los dominantes no o sea que todo contribuye evidentemente a reforzar a los a los grandes como como siempre ha sido pero es verdad también que los pequeños en ese mercado global según el artículo pues tienen un tienen un sitio en España está entrando Netflix y HBO como dice muy bien el artículo en Francia Francia siempre ha defendido su cultura la resistencia es mayor a esas plataformas que tienen las suyas tienen su propia bueno un mercado que los franceses les gustan las cosas que hacen los franceses bueno lean ustedes el artículo y saquen todas las conclusiones que quieran Silvia yo la verdad es que he sido testigo de un hecho por ejemplo de unos creadores Javier Ambros y Javier Reina que son los Javieres que llaman y ellos han creado una serie web una web serie que se llama Paquita Salas y que ha sido un éxito rotundo de visitas solamente se pasó vía internet porque estaba hecha con muy pocos medios y tuvo un éxito rotundo entonces en realidad no sabemos a dónde va a derivar todo esto no sabemos qué va a pasar en el futuro pero se están movilizando nuevas fórmulas que son las que no alcanzamos ahora mismo a analizar porque está cambiando muchísimo todo el terreno y como decía Enrique quizás los productos más minoritarios más creadores más innovadores o más experimentales van a tener menos repercusión pero quizás también tengan éxito como ha ocurrido con esta serie o como con esta película que ha hecho Víctor García León selfie que se hace con un móvil y que está hecha por un grupo de gente joven con muy pocos medios también y no sé está todo por ver pero la verdad es que es difícil valorar ahora lo que puede pasar en un futuro lo que sí te digo es que habrá una revolución porque ya se está produciendo a mí me sorprende mucho a mí personalmente ya estas bloggers estos jóvenes que tienen miles y cientos y millones de seguidores y que hablan de tonterías youtubers que en sus yo por curiosidad me ha asomado a sus a sus a sus a sus sus canales y hablan de absolutas tonterías pues por ejemplo ponen pues me estoy tomando un café con leche y está muy dulce y chorradas de estas pues a lo mejor tienen un millón de me gustas y es eso para mí es alarmante bueno la cuestión es si eso quita el espacio para la creación quiero decir que frivolidad ha existido siempre en todas partes no vamos a pretender pero es muy injusto pero la cuestión es si hay espacio para el arte y la creación y para que el arte y la creación ganen dinero a través de esos medios digitales eso es lo que habría que analizar porque yo no estoy convencida no tengo muy claro por donde va el tema sé que empieza una nueva forma de unos nuevos canales están empezando y no sabemos donde van a llegar pero bueno esas plataformas empiezan a hacer encargos a creadores nacionales Netflix y eso de pronto sí encarga pero claro al lado de todo el otro volumen de las cosas que ofrecen es por supuesto el minúsculo como muy bien cuenta la historia lo que sí está claro por lo que dices tú de la cita de Humberto Beco es que yo diría que es inevitable se ha producido una banalización de la cultura eso está claro la cultura antes era más exquisita ahora es más exquisita algunos emplean la palabra cultura democrática que es un error o sea no tiene nada que ver con la democracia simplemente hay muchas cosas que se ponen más cercanas menos del consumidor pero también es verdad que la banalización de la cultura es general frente a eso existe otro otro arma que empleamos los creadores que es la creación un tanto un tanto exótica del acontecimiento cosas que son que se pueden ver todos los días como por ejemplo ir a ver el bosco en el prado donde están casi todas sus pinturas pues de pronto se crea la exposición bosco con exactamente los mismos cuadros que están allí todos los días pero se crea el acontecimiento y hay unas larguísimas colas bueno es un fenómeno también de nuestro tiempo pero eso no entra en el informe este no lo he leído bueno no importa es importante que hablemos de nuestra experiencia también como gestores culturales perdóname un segundo Enrique porque quiero dar paso a Patricia pero antes por terminar esto con Manolo quería preguntarte pero a ti como cineasta te ha perjudicado la piratería por ejemplo como cineasta y como escritor te ha perjudicado la piratería enormemente te ha cambiado la vida como cineasta a mí es difícil que ya me cambie la piratería o cualquier otra cosa me cambie algo pero dentro de eso la piratería evidentemente ha hecho un grave perjuicio porque aquí se ha hecho como una especie de derecho en España y otros países se ha hecho una especie de derecho y ahora no se llama piratería sino el derecho a la cultura gratuita eso es un error la cultura en principio no debe ser gratuita sino que hay otro término mucho mejor que ese que es que la cultura debe ser barata y está al alcance está al alcance de la gente pero no ser gratuita porque eso es un desastre siempre hay alguien que se beneficia de esa gratuidad de una manera desleal y pirática por ejemplo el primer ejemplo que me viene a la cabeza con los libros bueno pues los libros eran caros hasta el siglo XVIII pues los libros eran caros tenía muy poca gente la biblioteca de Cervantes tendría cuatro o cinco libros nada más porque era un producto muy caro pero se inventó en un momento determinado el libro de bolsillo entonces el libro de bolsillo hizo que todo el mundo pudiera comprar el libro porque era muy barato pero no se lo regalaba no era gratuito era simplemente barato bueno la gran diferencia es entre la cultura cara y la cultura gratuita es la cultura al alcance de la gente que es simplemente barata el término está inventado Patricia yo hago de nuevo de correa de transmisión de los agentes y expertos culturales que han contestado que han colaborado a la realización de nuestro estudio y sin duda puede la parte positiva la enorme potencialidad de internet dentro del ámbito cultural tanto desde el punto de vista de la oferta como de la demanda es decir desde los creadores a los usuarios y además se pone en valor el papel que pueden jugar las nuevas redes digitales a favor de la diversidad cultural si os parece leo simplemente algunos de los aspectos que obtienen algunas de las mejores calificaciones de todo el estudio desde el punto de vista de la creación los creadores están aprovechando de las nuevas redes para conectar con sus públicos o lo están utilizando como nuevas formas para desarrollar su creatividad desde el lado de la demanda los usuarios bueno pues estamos utilizando las redes sociales potenciando el boca a boca la recomendación entre nosotros y disponemos en internet de una gran libertad de elección como nunca antes podría seguir pero no me quiero extender mucho más simplemente como síntesis en el conjunto del estudio internet enlate con fuerza desde el punto de vista positivo de las enormes potencialidades que tiene internet y sobre todo su enorme contribución a la diversidad cultural la diversidad cultural antes llamada de soltera excepción cultural ahora se llama diversidad cultural querías apostillar algo sí simplemente hacer una bueno una visión una visión retrospectiva ¿no? el gran riesgo en la cultura analógica que se estaba demostrando por ejemplo en el audiovisual era la fractura social cada vez más profunda entre los abonados a plataformas y canales de pago múltiples y la cultura de los pobres básicamente la radio y la televisión publicitaria en el mundo en internet y en el mundo online se está reiterando esa fractura y a veces con consecuencias más graves por ejemplo en youtube tú puedes encontrar millones y millones de vídeos una parte importante de los cuales colocados por las cadenas de televisión para compartir los beneficios publicitarios pero si quieres contenidos selectivos estratégicos recientes de gran ambición presupuestaria tienes que irte a plataformas de pago que también van a funcionar cada vez más online de forma que la fractura digital de la cultura en las redes va a ser también cada vez más dura tenemos que preguntarnos qué pasaba qué respuesta dábamos en el pasado en el pasado decíamos en toda la Europa el servicio público de radio y televisión tiene un papel vital para garantizar el acceso universal de los ciudadanos a contenidos ricos estratégicos de cultura y de comunicación bueno pues resulta que para el futuro tenemos que inventar un servicio público de internet de online que de momento solo puede partir de un mimbre porque solo tenemos ese que es las grandes entidades de radio y televisión públicas que tienen que transformarse y algunas están haciéndolo ya por ejemplo la BBC en grandes plataformas online de contenidos accesibles a los ciudadanos hombre para eso hace falta hay un proyecto de la UER para en ese sentido para eso hace falta televisiones públicas neutrales bien gestionadas con buenos presupuestos no manipuladas por los gobiernos es decir algunas condiciones que nosotros no cumplimos pero ese sería un germen vital para un auténtico internet de servicio público que coexistiera con los medios comerciales y con los portales comerciales pero garantizara que todos los ciudadanos cualquiera que fuera su capacidad adquisitiva tuviera acceso pues la respuesta no es todo gratuito la respuesta es el servicio público la esfera pública tiene que garantizar un acceso mínimo a todos los ciudadanos de calidad no de productos secundarios no de productos de segunda calidad ya sabéis que eso de la gratuidad que habéis mencionado los dos es una entelequia porque la gente si paga su conexión a DC pero de tus libros o de tus películas o de vuestras obras en general se va a beneficiar telefónica o bolsón etc quisiera que nos detuvieramos un rato en la igualdad la igualdad de género desde luego en el aspecto social supongo que internet te dice que vayas acortando o algo así si bien perfecto es que aquí el internet es este papelito como estamos en un ética nacional es todavía papel bueno pues vamos a ir terminando la igualdad en España en general estamos detectando una marcha atrás en términos de igualdad en el comportamiento de los jóvenes en violencia se le ha movido acércate a mí Berna ahora sí ahora sí bueno estamos detectando una cierta marcha atrás en machismo y en desigualdad por en las nuevas generaciones con unos ciertos comportamientos violentos o de exigencia de dominio etc yo quisiera preguntaros si esa desigualdad que habéis detectado en el terreno cultural ha sido progresiva es decir está peor que hace tiempo Silvia bueno vamos a ver aquí hay algo importante y es cómo puede modificar la opinión o sea cómo esa falta de igualdad en lo que son los audiovisuales que es lo que más mayoritariamente la gente joven consume esa falta de igualdad hace que los contenidos no sean absolutamente equitativos es decir por ejemplo en un informe que ha hecho CIMA sobre elaborando sobre todo lo que se hizo de audiovisual en España en 2015 se confirma que sólo el 26% de los de los puestos de mayor responsabilidad en el mundo audiovisual están dirigidos por mujeres frente al 74% que dirigen hombres y eso que en el año 2015 fue el año de más presencia femenina en el audiovisual en España luego también la Unión de Actores hizo un estudio y ahí tenemos a Berta Ojea que es la la persona que lleva el tema de igualdad en la Unión de Actores y tan sólo un 20% de los personajes que aparecen en los medios audiovisuales son mujeres frente a un 80% de protagonistas masculinos pero puedo seguir puedo seguir y por ejemplo hay un libro que se llama Cine y Género en España de Ediciones Cátedra cuyo para extractar algunos datos de este libro que dice que un 36% de las películas españolas que se analizaron como unas 100 en los últimos 10 años tenían protagonistas femeninas sólo un 36% y sólo un 28% de los personajes que hablan en esas películas son mujeres en las películas las mujeres mayoritariamente no toman decisiones que atañen a sus vidas al margen de su relación erótico amorosa con el varón que suele ser el protagonista y no se relacionan entre sí con otras mujeres o sea que no hablan de temas que tengan que ver con su condición femenina eso sí en las películas españolas las mujeres son cuatro veces más propensas que ellos a aparecer mostradas en ropa interior conclusión pues que nuestra sociedad tiene a su disposición que de ahí viene tu pregunta la respuesta que yo te quiero de alguna manera dar es que la sociedad tiene a su disposición un cine y un audiovisual dirigido y escrito fundamentalmente por hombres con el consecuente predominio de estereotipos femeninos absolutamente irreales y donde solo se expone primordialmente el punto de vista masculino es decir que es lo que a mí me parece más grave el punto de vista de la mitad de nuestra población entonces ahí viene cuando decíamos bueno pues entonces si los contenidos que tiene nuestro audiovisual mayoritariamente tienen esta falta de igualdad que ocurre pues que la impregnación el calado que ejercen estos audiovisuales en nuestra juventud en nuestra gente porque al fin y al cabo el cine de alguna manera pues condiciona nuestros hábitos nuestra forma de hablar nuestro lenguaje provoca modas tendencias entonces si los jóvenes constantemente están recibiendo productos audiovisuales que muestran unas mujeres estereotipadas falsas que siempre son las amantes las guapas las jovencitas que están al servicio de la historia en las que normalmente son los hombres los héroes los que consiguen los que tienen un trabajo los que tienen una labor los que toman decisiones pues entonces la gente joven está recibiendo una imagen falsa a través de los medios audiovisuales que de alguna manera forman parte de la cultura y son parte de la cultura y por eso viene yo creo que es una cosa que por eso CIMA está luchando es que una de las labores más importantes tanto de la unión de actores como de CIMA es conseguir que los contenidos de nuestros audiovisuales de nuestros medios audiovisuales muestren la realidad y la realidad es que somos un 50% de la población muy bien vamos a poner término a la mesa yo me quedo con muchísimas cosas que se han dicho aquí pero quiero destacar tres uno sin duda en la que habéis estado todos de acuerdo una exigencia de apuesta pública notoria otra es una alerta del riesgo de fortalecer el dominio de los grandes en internet muy interesante que habéis destacado y por supuesto esta necesidad de luchar por la igualdad de género así que les despidamos con un aplauso gracias a si pues muchas gracias a todos por vuestra contribución al debate vamos a pasar inmediatamente a la siguiente mesa que va a estar moderada por Yolanda Benítez subjefa de cultura de Telecinco Yolanda por favor vamos a ir adelantando aprovecho para decirles que durante estos 20 años la producción de informes y demás documentos de la fundación alternativas está a disposición de todos en un pendrive donde se recogen y que pueden ponerse en contacto con la fundación todos aquellos que estén interesados en recibir informes como este de cultura el informe de la democracia el informe de sostenibilidad y todos aquellos que se elaboran desde los distintos departamentos bueno les decía soy Yolanda Benítez yo trabajo para los informativos de Mediaset para Telecinco y para Cuatro y mi trabajo es pues el de esa persona que se sienta cada día cada mañana y cada tarde en la reunión editorial de los informativos y soy ese pepito grillo que intenta vender cultura cultura para la que hay un espacio muy pequeñito en un informativo de televisiones privadas para el que hay mucha competencia soy casi digamos una experta en marketing porque tengo que hacer cada producto súper especial para conseguir que me lo compren y eso que no voy a comisión pero bueno es un trabajo bonito es un trabajo muy interesante y es un trabajo créanme terriblemente difícil agradezco a la Biblioteca Nacional y a la Fundación Alternativas por esta oportunidad de pelear aquí un poquito por la cultura y me acompañan para hacerlo pues a ti mismo que te acuerdas de mí cómo no me voy a acordar de ti después de tantos años hemos sido compañeros muchos años en esa santa casa de Telecinco Félix Álvarez Pallegro representante del diputado del grupo parlamentario Ciudadanos bueno José Andrés Torres Mora del Partido Socialista sabes cambio a todos de sitio no importa yo soy Eduardo Maura no tú no eres Eduardo Maura tú eres María José García Pelayo del grupo parlamentario del Partido Popular y me queda Eduardo Maura Zorita diputado de Unidos Podemos a ver informe sobre el estado de la cultura en España 2017 ¿qué pasa ahora mismo? bueno pues que para empezar por el principio el Ministerio de Cultura no existe la cultura no tiene un ministerio propio lo comparte residualmente con la educación y con el deporte la educación la educación es desde luego mejor o peor es un derecho de todos los españoles es un derecho fundamental hasta tal punto que unos padres que no llevaran a sus hijos al colegio serían automáticamente se les retiraría la custodia y véase la patria potestad en algunos casos el deporte el deporte no es problema en el deporte no hay no hay marginados no hay pobres nadie se pierde un partido de fútbol sea como fuere solo se lo pierde si quiere o por cuestiones domésticas que aquí no vamos a entrar el deporte es sagrado pero la cultura no lo es para cuándo y qué se está haciendo si se está haciendo algo hay alguna idea de recuperar ese ministerio de cultura quien quiere empezar me devuelve yo creo que el partido socialista sería nosotros lo tenemos claro siempre que hemos gobernado ha habido ministerio de cultura y si los ciudadanos confían en nosotros volverá a haber ministerio de cultura nos parece importante que la cultura esté sentada en el consejo de ministros nos parece importante y además creo que es práctico fundamentalmente porque muchos temas pues los puede resolver de una manera que con la Secretaría de Estado es más difícil María José Bueno, ante todo quiero agradecer y felicitar a la Fundación Alternativa por el informe que ha elaborado Ana Santo la directora de la Biblioteca Nacional no está ahora aquí ha estado un rato con nosotros y agradecerle también que haya abierto este espacio para que la presentación del informe se haga en una institución tan importante como esta en primer lugar decir que evidentemente se ha hecho un análisis profundo en relación con el estado de la cultura en este año 2017 yo soy una persona de natural positivo es decir yo creo que hay que poner más el acento en lo que se viene haciendo que evidentemente hay que hacer mucho más de lo que se hace pero vamos a llegar a todos los puntos tienen más tiempo quiero por centrar un poco evidentemente que hay que corregir lo que se hace mal es decir yo no voy a decir aquí en ningún momento que el gobierno está actuando perfectamente ni este gobierno ni ningún gobierno porque todos cometemos errores pero evidentemente creo que hay que poner el acento en lo positivo que se pueda estar haciendo en relación con que haya tenga que estar sentado cultura en el consejo de ministros cultura ya está sentado en el consejo de ministros es decir hay un ministro de educación cultura y deporte no comparto que el deporte bueno no hay problemas no hay si se reúne con el sector del deporte y yo lo hago porque además de ser diputada soy concejal en un ayuntamiento le puedo asegurar que bueno escuche a los clubes de fútbol base escucha el deporte base escucha a las personas con discapacidad que practican deporte y que no pueden ir a competiciones internacionales cada sector evidentemente tiene sus problemas siente sus problemas sufre sus problemas y te piden evidentemente un ministerio evidentemente ¿qué sería lo ideal? pues que vivienda tuviera su ministerio específico que tuviera su ministerio específico medio ambiente que tuviera su ministerio para el solo deporte que tuviera un ministerio pero eso es imposible creo que hay que gestionar con eficacia y con eficiencia ¿que hay problemas? evidentemente que sí pero yo sinceramente le puedo decir que creo que esos problemas no se derivan o no se van a solucionar porque haya un ministerio solamente dedicado a cultura se pueden solucionar de otra manera pero que la solución no pasa porque haya un ministerio exclusivamente dedicado a la cultura bueno ¿estáis de acuerdo? ¿sería un empujoncito que hubiera un ministerio específico para la cultura? nosotros como no hemos gobernado no hemos podido hacer todavía un ministerio de cultura pero todo se andará y primero buenas tardes a todos gracias por la invitación y gracias por el informe fantástico que nos habéis hecho para que tengamos una conciencia aún más clara de todos los problemas que acusen a la cultura pero nosotros creemos que la cultura merece solamente por entidad propia por peso en el producto interior bruto que tenga un ministerio de cultura yo me imagino al secretario de estado de cultura que es al final el que tiene que hablar de cultura hablando con el señor Montoro discutiendo sobre que le den mal dinero o menos o que baje el IVA o que deje de bajarlo hasta que el señor Montoro que es ministro le dice se acabó el tema hasta que hemos llegado usted es secretario de estado y ya haga el favor de callarse la boca y dejarme tranquilo así que nosotros creemos que es imprescindible y fundamental por la propia entidad de la cultura que esté representada única exclusivamente en el consejo de ministros como tal Eduardo yo plantearía una reflexión de fondo quizá en primer lugar gracias por la oportunidad de tener una reflexión también o de hacer una reflexión y de tener una conversación más de fondo y no basada en los dimes y diretes partidistas y también por el informe por supuesto que obviamente no he podido leer en profundidad pero que leeré sin duda en cuanto tenga ocasión yo creo que la falta de un ministerio de cultura propio es síntoma de la falta de modelo cultural que existe en España desde hace 40 años pero hay que añadir a esto una reflexión cuando ha habido ministerio de cultura propio tampoco había modelo cultural luego vincularía ambas cosas y al mismo tiempo haría dos reflexiones necesitamos un ministerio de cultura pero sobre todo mucho más que un ministerio de cultura propio necesitamos un modelo cultural y por modelo cultural entiendo esa articulación administrativa en todos los niveles competenciales de un estado pero sobre todo en el nivel estatal que permite que haya pilares que haya políticas que haya principios que sean absolutamente intocables que estén más allá de los vaivenes políticos como son la accesibilidad fundamentalmente como son como es la sostenibilidad del tejido por un lado es decir las condiciones laborales de sus profesionales pero también la sostenibilidad de los proyectos y de las empresas culturales particularmente medianas y pequeñas y para eso haría falta una ley de denunciación mixta de la cultura que no existe lo cual también es síntoma de la falta de modelo y por último la diversidad cultural la diversidad en un sentido por supuesto lingüístico por un lado dado que disponemos de muchas lenguas algunas cooficiales y muchas más que ni siquiera son cooficiales y también diversidad de proyectos no solamente los proyectos capaces de competir en un mercado cada vez más competitivo sino también proyectos que que bueno no sobrevivirían quizá en el mercado pero que tienen un valor propio un interés propio por su condición experimental por su condición innovadora y que merecen también ser empujados por las instituciones públicas luego falta de ministerio se puede reparar la falta de modelo la vamos a tener que reparar entre todas y todos porque si no realmente da igual que tengamos un ministerio hablabas ahora al final por retomar esa idea de la riqueza que tenemos en España la riqueza lingüística que tenemos pero sobre todo el español que el español se dice que es nuestro petróleo ¿no? sin embargo bueno pues parece que no se dedica el dinero suficiente a institutos como el Instituto Cervantes que bueno hace todo lo que puede pero ha bajado bastante su presupuesto tengo por aquí los datos ahora mismo no los veo luego hay datos tan preocupantes que no sé si ha hecho algo el gobierno español en este puede ser el chocolate del loro puede ser una cuestión pequeña pero este año la Casa Blanca se ha convertido en la White House el presidente Trump ha eliminado el español de su página web así y ha eliminado no tiene en su gabinete absolutamente a ningún colaborador hispano en un país en el que hay en el informe lo tenemos escrito hay 50 millones de hispanohablantes quiero decir es el 17% de la población 50 millones aquí y 47% aquí en España ¿qué hemos hecho? lo digo como periodista o sea las relaciones diplomáticas han protestado bueno yo no voy a entrar en una cuestión sinceramente vamos a mí evidentemente como española que soy voy a defender a muerte el español y voy a defender a muerte España donde sea que no va con usted María José pero claro evidentemente es el Partido Popular yo creo que el gobierno ya se ha pronunciado en relación con con esa cuestión y a mí realmente lo que me alegra compartir la visión de Eduardo porque es verdad que bueno enlazo con lo que terminé diciendo yo creo que la solución para la cultura no es no es un no es un ministerio específico sino que la solución para la cultura pasa por lo que le ha llamado un modelo cultural yo llamo gestión cultural o políticas culturales en la tarde de hoy pues he tenido la oportunidad de escuchar bueno pues tanto a Nicolás como a Enrique por supuesto a las personas que han intervenido en las mesas anteriores y hay algo que a mí bueno pues en parte me ha sorprendido es verdad que comparto la mayor parte de las cuestiones que se han planteado las inquietudes que se han planteado pero es verdad que estamos hablando continuamente de que estamos en la era digital en un mundo digital donde hay un acceso a la información pues mucho más rápido especialmente la gente joven y yo creo que hay y quizás sea culpa del propio gobierno quizás sea culpa del propio gobierno quizás hay desinformación en relación con las cuestiones en las que está trabajando el propio gobierno mire aquí se han planteado como inquietudes por ejemplo la justa remuneración del derecho de autor y se ha hablado precisamente eso es una cuestión que ahora mismo se está trabajando en Europa en la directiva de derecho de autor es decir se está trabajando ahora mismo y será una directiva que va a recoger la obligación de que los autores sean justamente remunerados pero además ya no solamente eso sino que se va a dar un paso importantísimo en la transparencia de los contratos en la posibilidad incluso de que se puedan modificar las condiciones contractuales cuando por ejemplo una película y mira a Manolo en un principio se plantea o un libro no se sabe si se va a vender y luego se convierte en bestseller pues se puedan modificar las condiciones para que el escritor obtenga unos beneficios de acuerdo con los que pueda obtener el editor etcétera etcétera es decir ahí va a haber una auténtica revolución y actualmente se está trabajando y el gobierno español España y además todos los partidos políticos porque yo estoy en debate con eurodiputados de todos los partidos políticos estamos en la posición de defender precisamente la justa remuneración se está hablando de la internacionalización o la promoción de las empresas o las industrias culturales ahora mismo es verdad y lo hablaba antes con Eduardo es verdad que en el presupuesto para este año se ha reducido la promoción cultural creo que 6-7 millones de euros aproximadamente no lo sé exactamente pero es que España acaba de firmar con la Unión Europea un programa que es Europa Creativa que va a poner a disposición a disposición de todas las empresas culturales creativas industrias creativas culturales españolas 150 millones de euros ¿qué pasa? que ya se pueden solicitar esas ayudas se pueden solicitar ese apoyo que viene a través de Europa a través del gobierno de España pero yo creo que hay falta de información o falta de quizás pecamos nosotros de no dar esa información y bueno pues se plantea como un problema cuando precisamente este año va a haber más dinero que nunca para la promoción o la internacionalización se ha hablado del estatuto del artista estamos todos trabajando en el estatuto del artista todos los grupos políticos llevamos nuestro programa la aprobación de un estatuto del artista y este año en un año se tiene que aprobar el consumo de cultura se ha hablado bueno durante los últimos tres años tanto el cine como la música o como el libro y ahora venimos de la entrega de los premios alfaguara llevan tres años en que los datos son mejores es decir por eso insisto que es verdad que no está todo hecho que hay que hacer mucho más evidentemente que hay que hacerlo más rápido porque evidentemente los creadores no pueden esperar los actores no pueden esperar los escritores no pueden esperar pero es verdad que se está trabajando y se están haciendo cosas y por eso me gustaría poner el acento en lo que se está haciendo más que en flagelarnos es decir que no no se hace nada es verdad que hay un problema pero también es verdad que se están poniendo las soluciones pues por el estatuto del creador hay cosas en las que estamos de acuerdo ¿cómo estará la situación de los artistas de los creadores de todo el mundo que se dedica al mundo de la cultura que los cuatro los cuatro partidos mayoritarios estáis de acuerdo en que es necesario y es creo que urgente la regulación está difícil yo creo que va bien ¿no? no sé qué digan ellos hemos empezado hace muy poco vamos a darnos tiempo ¿cuáles son los problemas principales? ahora que estamos con la campaña del IRPF a mí no me gustaría ser una bailarina porque aceptaría el borrador sin mirarlo porque te vuelves loco claro yo creo decía María José que uno debe reconocer los errores yo antes me lancé y no saludé y no di las gracias por la invitación y por el informe que además es un instrumento se lo decía a Nicolás que a mí me ha ayudado mucho en mi labor parlamentaria y creo que hacen falta instrumentos como este y además quiero decir decía decía Enrique que hace falta un gran libro blanco sobre la situación de nuestra cultura y a mí me parece que no debíamos de pecar de adanismo nosotros tenemos un modelo cultural después de casi 40 años de democracia hemos ido empíricamente casi quizás sin un diseño teórico pero hemos ido construyendo una forma de entender la cultura y de organizar la cultura que probablemente tenga muchos defectos y que necesite pues un estudio sistemático y una reflexión sistemática para ver cómo lo hacemos pero no vamos a hacer un modelo cultural de nueva planta porque ya tenemos mucho trabajo hecho y alguno de ellos pues bastante bueno y que funciona por tanto no soy partidario de digamos de negar todo el pasado como si los últimos 40 años de democracia pues no hubiéramos hecho nada y esta situación fuera dramática que tiene muchas dificultades y creo que que hay la cultura se ha enfrentado en los últimos años a tres crisis muy importantes una que tiene que ver con el cambio tecnológico otra que tiene que ver con la crisis económica y otra que tiene que ver con la acción del gobierno en particular en la pasada legislatura donde es verdad que no había un ministro de cultura sentado en el consejo de ministros y se notó se notó mucho porque yo creo que incluso han fallado temas de pura gestión hablabas del estatuto del artista y del creador y del trabajador cultural y digamos cuando han empezado a comparecer los problemas básicamente tienen que ver con la fiscalidad con la seguridad social de los creadores tienen que ver con los derechos de propiedad intelectual y con los derechos sindicales básicamente son esos cuatro aspectos los que se nos presentan estoy convencido de que algunos de esos problemas se podrían resolver digamos adelantándonos incluso al estatuto por ejemplo el asunto de las sanciones tan brutales que han recibido algunos creadores algunas personas que están jubiladas porque han cobrado o sea han pasado en mil euros en lo que podían cobrar de propiedad intelectual y la pensión unidos y eso ha supuesto prácticamente una situación dramática trágica incluso para esas personas yo estoy convencido de que eso tiene digamos arreglo relativamente fácil creo que convendría que el ministerio yo le reconozco la voluntad de reparar muchas de las cosas que estos años se han abandonado que el ministerio tiene voluntad de mejorar la gestión de las cosas es que deberíamos empezar casi por que esto empiece a volver a funcionar razonablemente y entonces incluso antes de hablar de grandes cambios es que creo que es esencial resolverlo esencial no puedes dejar a un escritor pues con una sanción de 80.000 euros cuando se ha pasado en mil euros y el hombre ha cobrado 11.000 o 12.000 es una cosa que no tiene sentido y deberíamos ocuparnos también de esas cosas por supuesto si somos capaces de articular un estatuto del artista que de una forma sistemática lo ordene todo pues estará muy bien pero entre tanto no podemos hacer a alguien que tiene 79 años 80 años que espere ansiosamente a que nos pongamos de acuerdo creo que el ministerio tiene que actuar y resolver esos problemas una reflexión también ¿me oís bien? porque creo que tenemos algún problema de micro sí, a mí no se me oye pero bueno aquí sí vale una reflexión también intentando también como decía un viejo maestro a la profundidad se accede siempre por profundo que se llegue desde algún lugar de la superficie yo creo que cuando hablamos de falta de modelo y me voy a remitir al estatuto del artista a pesar de lo que ha dicho José Andrés no nos referimos a la inacción de los gobiernos anteriores no nos referimos a que nadie haya hecho nada por supuesto que hay muchísima gente que ha creado que ha distribuido que ha exhibido y que ha trabajado en políticas culturales durante estos 40 años pero me gustaría saber si tú crees que hay un modelo cuáles son las características de ese modelo y creo que es compatible una cosa con la otra simplemente la ausencia de modelo con incluso buenas épocas para la cultura desgraciadamente esas buenas épocas dependían de los nombramientos políticos dependían de quién vendrá de las típicas conversaciones de cómo será el que viene este ministro parece bueno o malo en fin ese tipo de conversaciones en otros países se tienen menos porque hay un modelo y se sabe que venga quien venga sea quien sea el ministro pues más o menos las cosas van a circular de una cierta manera previsible entonces un síntoma de la ausencia de modelo son cosas como que por ejemplo en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales no existe la figura del guionista es un país que no se ha planteado en 40 años que existían guionistas que eran profesionales del guión y que no estaban reconocidos el hecho de no estar en el catálogo nacional de cualificaciones profesionales luego quita oportunidades y muchas probabilidades de estar en un epígrafe propio a la hora de tributar y a la hora por ejemplo de tener una relación normal saludable y respetuosa con la condición laboral de cada uno con Hacienda eso adquiere dimensiones dramáticas cuando hablamos por ejemplo de salud laboral sigue siendo hoy habitual que una actriz por ejemplo que tiene que preparar un papel de época y tiene que aprender a montar a caballo pues no esté a la de alta cuando aprende a montar a caballo para poder hacer su papel y que si se cae del caballo y se rompe una pierna o se cruce un tobillo pues a veces no pueda ni siquiera hacer el papel no ha estado protegida durante ese periodo de formación de investigación también existen periodos y de trabajo previo y sin embargo todo el mundo sabe que las actrices y los actores tienen que disfrutar de esos periodos de formación para poder ser buenas y buenos actrices y buenos actores más cuestiones relativas a esto el hecho de que tengamos un sistema fiscal que no haya sido capaz de ubicar en su radar este problema de las personas jubiladas que compatibilizan el cobro de una pensión con el disfrute de sus derechos de autor lo cual es una obviedad que se puede crear después de la jubilación o colaboraciones que no pueden hacerla porque están jubilados o el hecho también por poner otro ejemplo clásico de que sea una heroicidad para las mujeres que se dedican a la cultura que son trabajadoras de la cultura conciliar muchas veces su trabajo con el cuidado de sus hijos y también el hecho de que la maternidad sea una heroicidad para tantas y tantas mujeres que se dedican que son profesionales del ámbito de la cultura porque no existen medidas no solamente de conciliación sino de reducción de la desigualdad entre hombres y mujeres en el acceso a ciertos trabajos culturales tanto en el ámbito de la gestión como en el ámbito de la interpretación como en el ámbito de la escritura como en el ámbito de tantas y tantas instituciones en el sentido amplio de la palabra que existen en el ámbito de la cultura todo esto obviamente está en vía de esta solución bueno esto lleva tiempo lleva mucho tiempo lleva trabajo lleva consensos lleva muchísimo esfuerzo creo que nos estamos poniendo al día en algunos debates eso es bueno que nos estemos poniendo al día en algunos debates es bueno nos sigue faltando mucho para que lleguemos a un horizonte razonable en el que hacer cultura exhibir cultura distribuir cultura sea sostenible en España tanto para quienes trabajan como para quienes invierten como para quienes crean bueno pues la verdad que estamos bastante de acuerdo todos estamos metidos en el estatuto de la actriz y del creador hay otro punto que a mí sí me gustaría puntualizar que es la fiscalidad por ejemplo hay actores o actrices que tienen un buen año en ese año tienen una buena cantidad de ingresos pero luego a lo mejor hay dos años o año y medio siguientes en los que no tienen unos ingresos suficientes y entonces los ingresos de ese primer año que ha sido bueno se deberían contabilizar como parte de ahorro para los siguientes años donde no tienen esa cantidad de ingresos esto ya se hace también en el sistema francés que al final consiste en ampliar los periodos de fiscalidad en vez de a un año que es lo que le ocurre normalmente a todo el mundo pues en dos tres cuatro años dependiendo de la actividad artística de la que estemos hablando tenemos que recoger antes alguien lo ha dicho algún ponente anterior lo que es la intermitencia en el trabajo de los artistas porque es verdad claro que desde que un señor se pone delante de un folio en blanco hasta que eso acaba siendo un libro pasa un montón de tiempo o un actor desde que coge el papel y se lo estudia el guión y se lo prepara hasta que empieza a rodar pues evidentemente pasa un tiempo donde esa persona no estaba como decía antes Eduardo dada de alta en la seguridad social dejado de la mano de Dios a saber que pasaría si tuviese un accidente mientras prepara ese papel y son cosas que además estamos de acuerdo y son cosas que estamos escuchando en el estatuto del creador y del artista y del intérprete que nos están contando todos los comparecientes que pasan por allí y que es donde tenemos que poner el énfasis a partir de ahora que es en llevar a la gente específica que sea capaz de darnos soluciones para modificar estas irregularidades que tenemos en nuestro sistema cultural ¿Estáis de acuerdo también en esa idea que propone el informe de dedicar una casilla del IRPF para la industria cultural? Yo voy a si no importa mi posición en relación con el estatuto del artista que no la he trasladado simplemente quería por resumir decir que hombre lo importante del estatuto que nacer va a nacer porque estamos de acuerdo todos los partidos políticos yo creo que eso ya yo creo que ya eso es un gran paso ¿no? que además yo creo que el contenido del estatuto va a ser positivo porque lo que estamos haciendo durante estos seis primeros meses es recoger bueno pues la realidad que nos están trasladando todos los sectores de la cultura desde el cine los bueno cineastas actores guionistas escritores es decir la música la danza el teatro y lo que esperamos no defraudaros lo que queremos es hacer un documento que luego además irá al pleno del congreso yo creo que eso también es importante y lo que queremos fundamentalmente es que los creadores trabajen que trabajen en condiciones dignas es decir no consiste en trabajar de cualquier manera sino que trabajen en condiciones dignas y sobre todo creemos además que el hecho de que exista el estatuto del artista no solamente va a consolidar la profesión sino que incluso va a hacer que personas que ahora mismo bueno pues se pueden plantear si no si no bueno pues se laucen también a la creación porque vean que van a tener las espaldas cubiertas porque va a estar dignificado con ese estatuto yo lo que espero es no defraudar tenemos muchísima ilusión y esperamos eso que en un año o antes si es posible el trabajo esté finalizado con relación a un momentito ¿estáis en disposición entonces los cuatro de 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 prometer a a toda a toda esta gente que van a tener derecho a la seguridad social que van a poder ponerse enfermos que van a quedarse embarazadas y van a cobrar que van a tener una cierta base de cotización no sé cuántos días tendrán que haber trabajado al año para poder cotizar ¿estáis en disposición? eso es lo que estamos buscando en el estatuto eso es lo que estamos buscando sí, sí, claro pero lo encontráis ¿eh? lo buscáis pero lo encontráis lo buscamos sí, hombre y luego evidentemente sale un dictamen que tiene que ir al pleno del congreso y luego el gobierno pues verá lo que hace con él porque luego con Montoro hemos topado pero creemos que creemos que es factible además creemos que como esto se va a producir dentro de 8, 9, 10 meses donde si se cumple la senda de déficit ya no vamos a tener que hacer tantos ajustes porque y saldremos del control de Europa entonces se supone se supone salvo que Montoro me contradiga que seguramente lo hará que habrá mal dinero para invertir en este tipo de situaciones y una pregunta una cuestión que quería contar cuando me ha dicho cuando he dicho mi compañero Eduardo Maura lo de las mujeres y la igualdad es que ha sido una noticia ayer que es que es para hacernoslo mirar acaba de publicarse las 12 películas que han sido seleccionadas para ser producidas por televisión española de las 12 películas no hay ni una sola en la que la directora sea mujer ni una sola entonces yo creo que este tipo de situaciones que te lo tengo a colación por lo de lo de la igualdad debemos de de cambiar radicalmente yo en relación con ese tema y está aquí Berta que trabaja muchísimo desde la unión de actor y actrices y saludarte decir que quizás es una cuestión también a plantear dentro del propio estatuto del artista ¿no? es decir si el estatuto del artista un estatuto lo que hace es reconocer derechos yo creo que es el momento idóneo para abrir debate y sobre todo para reconocer derechos yo creo que y antes lo hablaba con José Andrés creo que que la reivindicación ahora es más fuerte que nunca que hay datos ahí que avalan la reivindicación que se está haciendo en materia de igualdad y creo que no tenemos que desaprovechar la oportunidad y ya meter también ahí porque es verdad que siempre hablamos de derechos laborales sindicales fiscales y de propiedad intelectual yo creo que también hablar de igualdad sería una oportunidad histórica y creo que sería bueno pues hacer el mejor estatuto posible hay una cosa interesante que digo porque le doy vueltas cuando dice Eduardo lo de lo del modelo ¿no? y trataba de pensar en lo práctico y lo práctico es la propia experiencia de la vida vivida de uno y yo creo que soy portavoz de cultura del peso en el Congreso desde el 2009 creo recordar ¿no? entonces cuáles son las grandes batallas en las que me he visto inmerso desde entonces ¿no? y una por ejemplo que ha sido esencial y que como portavoz y como en la política práctica me ha ocupado un largo tiempo y que creo que tiene que ver y mucho trabajo y creo que tiene que ver con el modelo es ¿qué pasa con la propiedad intelectual? es decir ¿cuál es nuestro modelo? yo he estado defendiendo el derecho de los creadores a a los frutos de su trabajo y que ese derecho no sea expropiado usurpado pirateado bueno es muy importante definirnos eso sí que tiene que ver con el modelo y es más difícil arreglar eso y ponernos de acuerdo con eso que por lo menos yo lo llevo viviendo desde hace muchos años que ponernos de acuerdo pues en meter a los guionistas en la clasificación de ocupaciones que yo lo que digo eso pues hagámoslo si es una decisión administrativa es difícil llegar a acuerdo en propiedad intelectual sinceramente te lo digo yo te digo que ha costado o sea ha costado yo estoy encantado de 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 que nos pongamos de acuerdo en eso que así que mi posición es defender los derechos de los creadores y ha venido siendo coherentemente desde desde entonces y sufrimos mucho a mí me tocó hacerme cargo de la portavocía justo en el momento de la ley Cinde y vi como temblaban incluso algunos creadores en la defensa de los derechos de los creadores y como dudaban incluso algunos creadores y que estábamos desde la política defendiendo esos derechos y había gente desde la creación que de pronto se sintió incómoda porque en la batalla pública de la opinión pública no quedaban muy guapos y eso otros arriesgábamos eso por un lado y por otro lado hay un dato que no lo podía remediar estoy viendo a Javier Callejo a mi a mi colega sociólogo y amigo y la verdad que su capítulo del informe me hace pensar algunas cosas ¿no? ¿te lo has seguido? yo lo he visto ahí lo tienes he estado mirando he estado mirando yo lo he visto y lo siento pero vamos no lo he leído es que he visto los números porque ya sabe Javier mi origen académico entonces lo primero que he mirado son las tablas ¿no? y es una cosa muy interesante ver las diferencias de excluidos culturales por edad algo ha ido bien algo ha ido bien porque cuando vemos por edad los más jóvenes son los que tienen los menores porcentajes de exclusión cultural algo ha ido bien en todo esto y algo iba muy mal en el pasado y eso es un motivo para combatir y para seguir trabajando pero creo que nuestra sociedad se puede confundir mucho si piensa que todo fue un error que todo fue un fracaso ¿no? porque cuando uno ve ese dato es impresionante ¿no? es la gran diferencia que hay en la exclusión cultural los mayores son donde están los excluidos culturales en los jóvenes hay cuanto más jóvenes menos excluidos culturales y luego siguen siendo muy importantes las diferencias de estatus yo no dejo de ser un socialista ¿no? entonces hablamos de desigualdad estamos en el décimo aniversario de la ley de igualdad pero hay una desigualdad que se da entre mujeres y mujeres y entre hombres y hombres que tiene que ver con su estatus social con su origen con su procedencia y esa desigualdad es brutal y conviene también digamos que trabajemos en eso y en eso no solamente tiene que hacerlo en esa desigualdad no solamente tiene que trabajar el Estado y las administraciones públicas es que hay unos grandes creadores de cultura y distribuidores de cultura que yo creo que muchas veces degradan la cultura y son responsables de la degradación de la cultura de nuestro país que son empresas que tienen una gran capacidad de influir en la cultura de nuestro país que son las televisiones y no es lo mismo que Chespier coge una historia de infidelidades traiciones y envidias y te construye Hamlet o de venganza y otra gente te construye un programa de telerealidad que degrada la cultura de quien lo ve también eso es responsabilidad de tal es decir no solo las administraciones públicas el Estado el gobierno los partidos por cierto de los que me gusta hablar siempre muy bien si yo no y creo que que tampoco o sea que hay una especie de utopía de acabar con la política no es bueno que haya partidos que haya ideologías que haya política que haya diferencias que haya desacuerdos incluso que a veces uno tenga la esperanza que un cambio de gobierno signifique algo nuevo porque si digamos la utopía del acuerdo absoluto pues expulsa primero que es imposible y luego que pues expulsa cualquier novedad cualquier cambio y me parece inhumano o sea que quiero decir que tenemos que hacer una reflexión un poco más serena y más madura y menos manida de lo que nos pasa ¿no? perdona pero es que es un poco desordenado pero es que veía a Javier y me estaba acordando me estaba acordando de su tabla de su tabla magnífica un segundito perdón por alusiones a mí he de defender mi bandera y decir que nadie está obligado a ver la televisión y a ver ciertos programas y que bueno en mi caso Mediaset a través de Telecinco Cinema creo que es una de las empresas que más ha hecho por el cine español ¿vale? bien bien estás bien nos preguntabas por la casilla cultural sí casilla cultural que me gustaría vincular esa cuestión con otra muy importante que es de nuevo la sostenibilidad y la cuestión de la economía de la cultura y los fundamentos materiales de la cultura nosotros llevamos en programa la casilla cultural la casilla cultural formaría parte y aquí viene la reflexión de un modelo de financiación de la cultura y de sostenibilidad de la cultura más imaginativo más diverso y más amplio que el actual que está centrado fundamentalmente en los PGE en los presupuestos generales del Estado que como todo el mundo sabe van y vienen y también está muy fundamentado en el IVA en la batalla por el IVA que tuvimos cuando el anterior gobierno lo subió al 21 y que seguiremos teniendo mientras siga habiendo cosas como la música grabada o el cine que estén al 21 en todo caso porque es muy importante que no nos centremos solamente en los PGE y en el IVA por la sencilla razón de que los PGE van y vienen y necesitamos más fuentes de financiación más estables más diversas para que cuando los PGE los presupuestos generales del Estado se retiren porque viene una época de crisis porque vienen maldadas por lo que fuera el tejido se mantenga es decir no desaparezca el tejido no sufra tanto el tejido e incluso empresas culturales importantes tengan que desaparecer tengan que echar el cierre la casilla cultural es una de ellas ya hay mucha gente y esto está comprobado que duda mucho entre qué hacer con ese dinero qué hacer con ese dinero sobrante darle una oportunidad de donarlo a fines culturales es sencillo no requiere de grandes en fin operaciones de ingeniería ni fiscal ni política ni administrativa y es una fuente de ingresos seguramente más prometedora de lo que nos imaginamos yo no se lo propuse a Fernando Benzo con quien tengo muy buen trato se lo propuse para que lo incluyera en el plan 2020 la casilla cultural él me respondió muy amablemente y muy sinceramente que no había podido negociarlo con Montoro cosa que espero que haga el año que viene porque yo seguiré insistiéndole en cuanto a la financiación de la cultura y a la sostenibilidad de la cultura tenemos una herramienta cultural fundamental que está infrautilizada y que se olvida muchas veces quien más ha sufrido en estos últimos cinco años en materia presupuestaria no es el cine no es la música o no es o no es el teatro por poner tres ejemplos particularmente sangrantes es el patrimonio es el patrimonio en cantidades tanto en términos relativos como en términos brutos el patrimonio es quien más ha sufrido recortes y contamos con una herramienta llamada 1% cultural que en realidad es el 1,5% cultural que nunca se aplica a actividades culturales se aplica a partir de una serie de criterios que no conocemos en una mesa mixta en una comisión mixta entre el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Cultura pero no se utiliza ese dinero que es mucho es el 1,5% de cada obra pública por valor de más de 600.000 euros es decir son millones de euros al año y no se utiliza ese 1,5% cultural para actividades culturales y para promoción de las actividades culturales es increíble que no sepamos cómo se utiliza esa herramienta y que no la podamos utilizar mejor porque ha estado ahí siempre disponible también cuando venían maldadas y por último en España por motivos de arquitectura fiscal no se puede hacer como en Francia que una parte de lo que recauda el Estado con el cine por ejemplo revierte directamente en el cine con las loterías no se puede bueno la lotería es más viable eso en Reino Unido por ejemplo funciona muy bien nosotros llevamos también loterías en programa pero eso es verdad que es más complicado y asumimos se trataría de destinar una parte de los beneficios pero si no es posible ten cuidado pero nosotros lo propusimos cuando subieron el IVA propusimos que bajaran el IVA y propusimos como forma de financiación la diferencia que pretendía Montoro que se iba a producir como forma de financiación con un impuesto sobre loterías perdona José Andrés déjame terminar no digo que al final lo hicieron pero no bajaron el IVA aprovecharon la idea hicieron una imposición sobre las loterías o sea que se quedaron con la idea y con el dinero yo soy menos optimista con el tema de loterías y apuestas del Estado soy menos optimista pero si soy optimista con el 1,5% cultural y si soy optimista con la posibilidad de hacer una operación que es digamos no inmediata como ocurre en Francia pero si mediata que es la de que a través de un fondo social de la cultura es decir la creación de un órgano de ámbito estatal que sea capaz de recibir dinero de los PGE se pueda redistribuir una cantidad aproximada a la que recauda el Estado con la cultura no se puede revertir directamente pero si el retorno social se podría dar con la mediación de una institución que se hiciera cargo de esa mediación con colaboración o con la cooperación de agentes sociales y de administraciones públicas a nivel municipal a nivel autonómico y a nivel estatal termino ¿qué quiero decir con todo esto? que hay herramientas fiscales interesantes que van más allá de los PGE y que van más allá del IVA y que no estamos poniendo en funcionamiento ¿por qué? porque creo que carecemos de un modelo cultural que ponga la sostenibilidad como uno de sus tres pilares fundamentales si lo tuviéramos creo que ya habríamos aprendido de otros países que hacen cosas como las que estamos proponiendo aquí como las que yo estoy comentando aquí que son relativamente sencillas y esto creo que se puede resolver también no sé si a corto plazo pero sí desde luego creo que a medio podemos trabajar bien para que vayamos avanzando en esta dirección que creo que es viable sin grandes aventuras ¿casilla cultural? Sí pues yo tengo mil dudas entraría en el debate incluso a lo mejor me dejaría hasta convencer no lo sé porque luego no sé ellos iban a pedir más casillas culturales no culturales casillas de otro tipo sectorial la de hostelería la de no sé qué evidentemente la cultura está muy por encima de todo esto pero bueno te quiero decir que abriríamos un campo ahí complejo y complicado pero yo entré en el debate y ya te digo a lo mejor hasta me dejo convencer pero yo creo que hay hay mecanismos también previos para la sostenibilidad de entrada el IVA por ejemplo a partir del 1 de julio si los presupuestos se aprueban de espectáculos en directo pues bajarán al 10% cosa que hemos conseguido después de achicharle mucho al Partido Popular o no al Partido Popular y hoy voy a dar una creo que es una buena noticia después de una mala hoy en sede parlamentaria el señor ministro de Cultura a una pregunta en verso que le ha hecho aquí José Andrés ha dicho que en los próximos presupuestos generales del Estado los que se negociarán a partir de septiembre para 2018 el IVA del cine con casi toda probabilidad bajará al 10% creo que sería una buena una buena noticia para el sector y yo sí quisiera incidir en cuanto a la hora de ingresar dinero en lo que decía también José Andrés que son los derechos de autor y la propiedad intelectual el año pasado se dejaron de recaudar 1770 millones de euros por piratería 1770 millones de euros lo que daría para hacer muchísimas cosas dentro de la industria cultural creo que hay que habilitar la sección segunda para que administrativamente que la gente tenga la capacidad de intervenir en páginas web cuyos títulos son películas gratis 24 bájatelo gratis 24 que no se esconden en los nombres de las páginas web y que aquí en España tardamos una media de 400 días en cerrarla mientras en Inglaterra o en Portugal lo hacen entre 7 y 14 días pues ayudaría bastante porque se ingresaría bastante dinero y creo que la copia privada que se está negociando también sería bastante importante para los creadores porque les daría la oportunidad de vivir de su creación y habría más producción en creación cultural y creo que las grandes sociedades de la información y las grandes tecnológicas deberían aportar bastante más de lo que aportan hay un dato que les quiero dar por ejemplo ocurre en Francia pasa que en Francia cuando esto ocurre nadie se echa a la calle ni nadie a través de internet te mete guantazos de manera continua se aplicó una tasa a Youtube una tasa que era muy pequeña pero que al final recaudaba un dinero importante que iba al cine francés esto ocurrió y no pasó absolutamente nada así que yo creo que hay otras formas de financiación previas a la casilla a la que debatiré con mucho gusto y que si hay que dejarse convencer pues tendrás que hacerlo muy bien Ante la noticia de que se bajará el IVA del cine creo que fue a pregunta suya el otro día el ministro tú también decía que es que al cine no se le bajaba porque el cine ya contaba con 130 millones puede ser 130 millones de euros 70 70 pero 85 bueno da igual pero si leemos los datos del informe dice en el 2016 nuestras salas recaudaron 605 millones de euros el IVA de esos 150 millones de euros que fue para el Estado fueron 105 millones de euros con lo cual el Estado se llevó 28 millones de euros de beneficio total entonces es un poco trampa ¿Puedo? Sí Yo quería antes de entrar en lo que has comentado se han comentado algunas cosas simplemente hacer una reflexión que me parece también interesante ¿no? Se habla como y creo que en parte es cierto ¿no? Es verdad que el Estado tiene que facilitar los recursos para que se pueda bueno pues para que haya cultura y para que la cultura sea accesible ¿no? Pero es verdad que no es solamente el Estado son las comunidades autónomas son las diputaciones son los ayuntamientos y es verdad que se ha dado la circunstancia de que nos hemos encontrado en un momento complicado económicamente un momento muy difícil que ha afectado a todas las administraciones y eso ha provocado que todas las administraciones bueno pues quizás yo al menos así lo viví priorizas el gasto social sobre otro tipo de gasto incluso arreglar las calles es decir que no hay nada en contra de la cultura sino que priorizas el gasto social sobre otras opciones a la hora de tomar decisiones sobre cómo gastas el dinero que es de todos los ciudadanos que no es de la administración por lo tanto creo que es importante insistir en que el esfuerzo del gasto en cultura no solamente es del gobierno de España sino de todas las administraciones se habla de la financiación vamos a ver y de la casilla yo no voy a entrar en la casilla porque para eso bueno está el secretario de Estado que será el que el que lo trabaje o no lo trabaje sí decir algo y es que ya hay un sistema de financiación es decir es verdad que la gran aspiración que tenemos y el compromiso del gobierno es aprobar una ley de mecenazgo que es además lo que nos pide todo el mundo te reúnas con quien te reúnas todo el mundo te dice ley de mecenazgo fundamental que tenga bueno pues unas desgrabaciones fiscales que incentiven al ciudadano y a las instituciones privadas bueno pues a aportar recursos a la cultura pero es verdad ya también que el ciudadano y lo voy a decir entre comillas tiene casi su casilla del IRPF que no es como tal no es tal casilla del IRPF pero como si lo fuera porque ahora mismo cualquier ciudadano que aporte menos de 150 euros a una actividad cultural tiene una desgrabación del 75% del IRPF y cualquier ciudadano que aporte más de 150 euros a una actividad cultural tiene una desgrabación del 30% del IRPF y además se da la circunstancia de que si esa aportación la hace a unas actuaciones o a unas actividades culturales que hayan estado calificadas como prioritarias ante los presupuestos generales de Estado tiene un 5% adicional más es decir el ciudadano ahora mismo es verdad que no es la casilla en el IRPF de la renta pero si es verdad que cualquier aportación económica que haga a una actividad cultural ya tiene una desgrabación fiscal que es muy importante hasta del 75% culpa nuestra quizás de que no lo comunicamos de que no lo informamos y que por eso pues a lo mejor no se realizan todas las actuaciones o todas las iniciativas de micromecenazgo que se podrían realizar pero es verdad que ya existe un mecanismo para que el ciudadano participe promueva contribuya a que se realicen actividades culturales por otro lado se ha tocado también el tema perdona de piratería etcétera etcétera no voy a entrar has comentado tú también has planteado ahora el tema antes de que te he dicho te voy a aclarar primero perdona el dinero que se lleva el estado del IVA del Cine aclarar que esta mañana es verdad que ante un soneto precioso que le ha hecho José Andrés al ministro ante el que el ministro bueno pues ha reaccionado creo que como un auténtico caballero han tenido luego un debate interesante es verdad que el ministro ha dicho lo mismo que dijo en relación con el IVA de los espectáculos en directo con el IVA de los espectáculos en directo que dijo el gobierno dijo en el momento que la sendada del déficit bueno en el momento que económicamente se pueda del 21 se reducirá al 10 lo que ha dicho esta mañana si la situación económica se mantiene en los próximos presupuestos es decir los presupuestos para el año 2018 2018 bueno pues se reducirá también el IVA del cine es decir lo que quiero trasladarles de verdad a todos es que el gobierno es sensible es decir antes ha dicho José Andrés que partía o rompía una lanza por los partidos políticos yo creo que no hay ningún partido político ninguno que a sabiendas busque perjudicar al ciudadano hay veces que hay que tomar decisiones que te gustarán más o que te gustarán menos pero por desgracias bueno pues hay que tomarlas pero es verdad también que se está demostrando sensibilidad porque cuando se está viendo que se está produciendo una recuperación económica se pretende y se está buscando que esa recuperación económica bueno pues revierta en el bolsillo también de los ciudadanos que nos hubiera gustado hacerlo antes pues por supuesto que sí que nos gustaría bajar más pues por supuesto que sí es decir el partido popular precisamente no es un partido político que busque irle subiendo los impuestos a los ciudadanos creo que lo hemos dicho siempre y creo además que lo hemos hecho siempre que nos gustaría hacerlo ya pues también por supuesto que sí pero el escenario que nos hemos encontrado es el escenario que nos hemos encontrado Eduardo me pedías la palabra sobre el tema de la financiación mixta de la cultura muy brevemente ciertamente uno de los grandes déficits que tiene la cultura española es la carencia de una ley de financiación mixta cuando hablamos de financiación público-privado o de colaboración público-privado nos referimos a algo que va mucho más allá de aquellas tímidas propuestas de José María Lasalle en su día hablamos de una ley no solamente que te permite desgrabar cantidades pequeñas de aportaciones pequeñas sino que hablamos de una ley que realmente facilita y que vehicula de manera adecuada que instituciones privadas puedan invertir de manera sostenible de nuevo en proyectos culturales esto existe ya a nivel autonómico en algunos lugares de hecho entre ellos Navarra que es quizá el más potente de todos pero es que el propio tejido social y cultural lo reconoce al instante que esto funciona y reconoce al instante que esto realmente cambia la cara del tejido cultural en una ciudad o en una comunidad autónoma no es una cuestión de que no comunicarais bien es que claro no se puede pedirle a uno que realmente recorra de la vuelta al mundo y darle una bicicleta para recorrerla creo que es otra cosa no es una cuestión de mala comunicación es una cuestión de que no se hizo esa apuesta política no pasa nada ya la haremos pero que entendamos que una ley de financiación mixta de la cultura es otra cosa tanto en escala como cualitativamente es decir en cuantitativa y cualitativamente dicho lo cual creo que no es una cuestión de quien tiene la mejor ley de mecenazo o quien tiene la ley más grande se trata más bien de que lleguemos al acuerdo y creo que no va a ser tan sencillo como parece de que le demos la oportunidad al tejido cultural español de poder financiarse de maneras más diversas y cuidado esto no es tan sencillo es una urgencia pero es una urgencia lamentablemente que requiere de gran complejidad porque seguramente requiera de modificaciones en el ámbito de la fiscalidad y de resortes fiscales de los que ahora no disponemos entonces no quiero ser ragorero pero si quiero ser entre comillas realista y contar ya con el rozamiento de partida y es que no contamos con un país que sea fácilmente adaptable a una ley de financiación mixta de la cultura realmente potente y que realmente le cambie la cara a un tejido cultural que no puede seguir viniéndose abajo cuando se retiran los presupuestos o cuando vienen maldadas precisamente por la falta de previsión de unas instituciones que no han estado a la altura de dicho tejido no hay ley de mecenazgo no la hay se han puesto pequeñas medidas que al final han sido tiritas en una rotura de tibet pero no no hay ley de mecenazgo la ley de mecenazgo va mucho más allá además también de las exenciones que se puedan dar o no a cierta gente hay que fomentar esa ley de mecenazgo es decir hay mucho más que hacer ahí pero un apunte con lo del cine es que no es verdad que este año se hayan dado 70 millones de ayudas al cine no es cierto de esos 70 millones 30 corresponden a las ayudas que se dieron a películas de 2015 que en 2015 todavía estaba el sistema de que se pagaba a posteriori y para acabar con aquel lío de las entradas luego se modificó y ahora hay un pago mixto con lo cual de esos 70 millones 30 corresponden a 2015 30 van a ser para este año hay un millón para cortometrajes y además hay 30 porque desde Ciudadanos nos pusimos muy burros para que hubiese 30 porque quisieron ponerlo el gobierno del Partido Popular en 24 millones y al final conseguimos convencerles de que fueran 30 no me llames mentiroso eran 30 millones y quisieron que bajara a 24 y conseguimos dejarlo en 30 millones pero no son 70 en todo caso nosotros cuando hablamos del IVA del IVA del cine lo que estamos llevamos diciendo desde el principio es que el problema de una subida desde el 8 al 21% de IVA es que hace daño en el tejido industrial y una subida como esa digamos al final te perjudica económicamente entonces lo que pensamos es que la subida del IVA ha generado un daño en una parte en el cine concretamente que ha hecho que se recaude menos de lo que se podría recaudar con un IVA más bajo es la famosa curva del Afer en la que el ministro Montoro creía a pie a juntillas antes de ser ministro y en la que dejó de creer una noche del mes de julio de 2012 entonces no es que yo creo que en fin yo soy un socialista y creo que los impuestos ayudan a sostener pues el estado del bienestar y todo eso por tanto creo que los impuestos son necesarios entonces no es tanto el problema de que oye pues si alguien tiene beneficios y gana mucho pues debe de contribuir como que es verdad que y los informes que presenta el sector del cine pues así lo aseveran que a partir de cierto nivel de impuestos tú lo que estás haciendo es generar un daño al mismo sector industrial eso por un lado por otro lado en el tema del mecenazgo aparte de que yo nunca he visto colas de ricos para ayudar a nadie por tanto digamos siempre tengo la sospecha de que si no es micromecenazgo que creo que está muy bien puede ser una forma pues de eludir los 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 deberes fiscales y yo prefiero que sea el gobierno el gobierno democrático y no el que sea muy rico el que decida que se hace con los impuestos o sea prefiero que seamos todos democráticamente pero aparte de de esto es que también sobre esto tenemos que hablar cuál es el modelo porque está bien que veamos qué modelo de mecenazgo qué tipo de modelo si es un modelo democrático donde todo el mundo pueda contribuir con pequeñas cantidades o si es un modelo insisto en cierta medida de bueno de privilegio fiscal de los muy ricos tendríamos que ver y luego y luego y acabo María José no digo porque puede que que se plantee de un modelo o de otro si da dinero y es un mecenas seguro que no va a pedir a cambio no pagar impuestos o sea es un tipo generoso que contribuye con los impuestos y a más a más encima promueve obras culturales pero si el tema es una especie de y procuro fiscal pues me parece que bueno yo casi cada uno que pague lo suyo y ya los gobiernos democráticos que decidan o los parlamentos que decidan dónde se invierten los impuestos eso por un lado y por otro lado en el tema del mecenazgo hay una reflexión que siempre me hago y es yo prefiero a la situación me imagino que también el propio Heiding yo prefiero la situación de Beethoven a la de Heiding y yo prefiero pues ser un señor que tiene un trabajo que se remunera o sea componer sinfonías a ser un señor que vive de a cuenta de un mecenas en el que yo soy en realidad pues una persona dependiente del mecenas entonces lo decía Félix y a mí me parece un tema relevante cuando hablamos del modelo oye una forma fundamental de sostener la cultura es que se remunere el trabajo de los creadores y no se robe y eso es un debate que tiene que tener esta sociedad pero perdona puedo decir solamente una cosa es que es como lo que planteaba antes Eduardo si vamos a un sistema planteáis un sistema que yo lo veo adecuado financiación público-privada es lo que has dicho vosotros alguien piensa que el privado que ponga dinero no va a ser para obtener un beneficio es que por favor pongamos los pies pongamos los pies en el suelo hay de todo no pensamos aquí que es que hasta el que aporta 150 euros es que hasta el que va a aportar 150 euros en micromecenazgo tiene una desgrabación del 75% pero hay además de que tienes razón lo que hay que ser es justo lógico coherente vamos es que por esa regla de tres si yo cuento pero tiene una desgrabación del 75% de lo que ha aportado pero de la misma manera que cuando se haga la ley de mecenazgo un señor que aporte 50 millones de euros o 30 millones de euros o 20 millones de euros al cine pues evidentemente tendrá que tener una desgrabación por lo que ha aportado por lo que pasa pero hay más cosas como además de fomentar el mecenazgo pero que de todas maneras mira te voy a poner un ejemplo perdón un segundo termino de todas maneras de lo mismo que es la financiación público-privada cuando dice financiación público-privada el privado que esté dirá oye pero yo tengo que tener algún tipo de rentabilidad de la película que estoy apoyando de la restauración de la catedral de no sé dónde de la o sea ok no 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 ese argumento perdona Félix es un poco lo que nos está planteando la baronesa Tisén no pero orienta orienta la política cultural y paga menos impuestos está bien es que el gobierno que esté pues sea serio a la hora de decir vale sí pero lo que no te va a hacer rico ha costado un proyecto pero el que arregla la fachada de la catedral de Burgos a lo mejor lo que quiere es una plaquita en la puerta a lo mejor es que hay casos hay casos por ejemplo ocurriendo en equipos de fútbol donde la gente en Anoeta para salvar a la sociedad ponía un azulejo y sacaron un monto de dinero lo suficiente como para sanear además estoy hablando de la financiación público-privada de la cultura de la financiación público-privada de la cultura vale no estoy hablando de un señor que solo hay o sea están las obras sociales y todos lo sabemos igual que las obras culturales de las grandes fundaciones de esa del este del otro que te alumbra no sé qué que te pone y te lo hacen a cambio de nada pero también es porque están trabajando en la ciudad esa y se llevan el recibo de la luz de los ciudadanos de esa ciudad es que por Dios vamos a ser la cuestión es que no hay ley de mecenado y en Francia sí la hay y funciona de maravilla lo que no podemos ser es un poco utópico y pensar que es que no pues nada no pondremos una ley de mecenado que funciona muy bien en muchos países del mundo yo soy la primera que dice que tiene que haber una ley de mecenado que tiene que haber una financiación público-privada pero no solamente en la cultura sino en todo en todo ahora lo que estoy diciendo que hay que tener los pies sobre la tierra y darnos cuenta que la parte privada no la pública va a decir vale que yo colaboro pero que a cambio por Dios eso es lo que estoy diciendo bueno no sé si porque tengo yo el micrófono inalámbrico pero me están pasando preguntas de los asistentes se preguntan si se está haciendo algo por la accesibilidad a la cultura de la gente con discapacidad libros ¿qué se está haciendo? hay leyes hay una ley yo puedo contar experiencias el otro día todos los miembros de la comisión estuvimos en el teatro real porque estamos visitando todas las instituciones igual que estuvimos en la biblioteca aquí en la biblioteca nacional y por ejemplo en el teatro real el patronato nos presentó un programa que están haciendo muy bonito para niños y niñas que tienen discapacidad bueno pues que que escuchen música aprendan música canten etcétera etcétera aparte de eso yo diría que hay dos programas que a mí siempre me gusta destacar que son el programa Platea que lleva con ese programa el ministerio a través de las diputaciones provinciales lleva al teatro a todos los pueblos pequeños que no tienen presupuesto suficiente donde no tienen presupuesto sus ayuntamientos para poder bueno pues contratar una obra de teatro y luego hay otro programa también que es muy bonito que es el programa museos más sociales que lo que permite es el acceso a todos los museos públicos por parte de personas bueno pues que se encuentran en una situación desfavorecida por el motivo que sea yo estoy segura que aquí en la biblioteca pues Ana también tendrá aquí es gratis por ejemplo ve está diciendo Ana para las personas que padezcan algún tipo de discapacidad para ella lo puede contar pero todas las instituciones públicas todas y yo te diría las autonómicas igual que las locales bueno pues tienen sus programas específicos para que las personas que bueno pues padecen algún tipo de discapacidad puedan acceder a la cultura y luego realiza una labor muy buena también la ONCE también hay que ponerlo en valor que la ONCE realiza una labor muy buena creo que la pregunta se refería en todo caso a políticas públicas de ámbito estatal creo es verdad que todo eso que se está diciendo aquí que hay muchísimos agentes culturales e instituciones que trabajan en el ámbito de la de la diversidad funcional y el acceso a la cultura pero en cualquiera de los de los casos es verdad que la ausencia histórica la ausencia histórica de políticas de formación de públicos ha hecho que esta parte del acceso a la cultura que tiene que ver con que tiene que ver con la diversidad funcional no haya estado particularmente presente en las políticas públicas lo hace la biblioteca nacional lo puede hacer la ONCE por supuesto o lo puede hacer el instituto Cervantes pero no hay un paraguas no hay una política marco de cara de cara a la diversidad funcional y al acceso a la cultura lo cual no es salvo un reto pendiente y sin duda uno importante pero pero sí creo que es una cuenta pendiente de todas y todos los de la parte autonómica y muy importante me preguntan también sobre los datos del turismo también en el informe se incide en ese aspecto puesto que el turismo ingresa muchísimo más que la cultura porque no revertir ciertos de los beneficios del turismo a la cultura puesto que la gente que va a ciertas ciudades va a ser también por su patrimonio cultural absolutamente de acuerdo quiero decir si el problema no es revertir el problema es que tenemos que financiar nuestra cultura y tenemos que pues entender que la cultura no es solamente un consumo sino que es una inversión y que no solamente alimenta el espíritu sino que alimenta el estómago de un montón de personas entonces que la cultura es una industria y que hay que tomársela muy en serio y que si no la proteges y no proteges la cultura y proteges el ladrillo pues tendrás una sociedad del ladrillo y no una sociedad de los libros y creo que eso es uno de los temas en los que convendría ponernos de acuerdo y creo que es donde no hemos estado de acuerdo y mi experiencia política es que no hemos estado de acuerdo en algo tan esencial es que no hemos estado de acuerdo es que unos estábamos defendiendo proteger los libros y proteger los derechos de quienes escribían los libros componían las canciones y otros estaban desprotegiendo esos derechos si ahora somos capaces de ponernos de acuerdo todos pues entonces estamos financiando muy bien la cultura porque la cultura se financia a sí misma muy bien y entender también en la medida en que es un servicio público y que hay aspectos que son esenciales pues eso los tendrá que sufragar convenientemente y suficientemente el Estado sacando el dinero de donde sea quiero decir pues si es del turismo o si es de la industria o es que pensamos que para financiar la educación o la sanidad lo sacamos de aquí o de allá lo sacamos de los impuestos generales porque tenemos la convicción política de que lo tenemos que pagar y tenemos que tener la convicción política de que la cultura es tan esencial o más esencial que un montón de otras políticas y también es verdad que todo el mundo enseguida lo se decía en la mesa anterior hay quien ha entendido que la gente de la cultura era formada parte de la casta y esto ha sido otro de los problemas que hemos tenido en los últimos años y había una actitud inexplicablemente hostil de una parte de la sociedad contra su cultura y es algo que también es inexplicable porque le hace daño a la propia cultura un 8% de los artistas cobra más de 1200 euros al año claro claro entonces y hay mucha gente que está trabajando y está produciendo una riqueza que es que es una riqueza social pero que para ellos que ellos no la ven entonces o nuestra sociedad dice bueno eso se paga y eso merece ser remunerado y eso merece ser protegido ese es un debate que aunque todo el mundo quiera aludirlo está vamos presente y en el congreso llevamos con él pues nueve diez años de una forma muy abierta ¿no? Bueno tenemos que terminar ya si queréis plantear rápidamente vuestras conclusiones sobre este debate bueno yo la verdad que me gustaría acabar con un mensaje algo más positivo ¿no? yo creo que estamos en disposición de mejorar creo que todos los partidos políticos tenemos el mismo objetivo y además creo que estamos compartiendo el mismo camino de momento cada uno por una acera pero vamos todos hacia el mismo sitio creo que se va a avanzar en la bajada del IVA le va a venir muy bien a los espectáculos en directo creo que le vendrá muy bien al cine creo que el estatuto del artista va a conseguir mejorar la vida de muchos artistas darles estabilidad la necesaria para que puedan vivir de su trabajo de creadores de intérpretes y me gustaría acabar con esa reflexión mucho tenemos que hacer mucho hay que trabajar vamos a ver si a partir de ahora hacemos que la cultura sea una cuestión de estado y no el estado permanente de la cuestión y que dentro de un año cuando hagáis el siguiente informe podamos venir a celebrar que las cosas han mejorado lo suficiente que sea una fiesta Eduardo nada simplemente agradecer la oportunidad de hacer algunas reflexiones en común y de compartir impresiones recordar también que estos informes están para leerlos pero que para algunos que nos dedicamos a esto son más vinculantes que para otros y que simplemente intentemos convertir las pequeñas conquistas que podamos hacer a corto en los pilares del modelo a largo que es lo que pienso que necesitamos y en lo que creo que hay que seguir insistiendo para que esta legislatura no sea solamente coyunturalmente buena sino el principio de algo que verdaderamente garantice una década una década ganada para la cultura que creo es la aspiración a la que a la que yo me remito cuando pienso mi actividad política María José Bueno vamos por orden Yo creo que ya ha concluido ¿no? Eso era una conclusión pero bueno nos hacemos a dúo Bueno yo dar las gracias por la invitación decir que es una alegría enorme el conocer un nuevo informe que espero que el del año que viene han dicho antes que cuatro y medio es un suspenso profundo cuatro y medio es casi un aprobado y que espero que el año que viene el gobierno consiga cuatro con cuatro consiga ese aprobado que le pueda asegurar que para eso estamos trabajando no queremos decicionar a nadie lo que queremos es bueno pues trabajar por la cultura igual que todos los que estamos aquí sobre todo los que estáis ahí Muchísimas gracias Pues Andrés el orden de los factores no altera el producto Solo una cosa siempre he pensado que es más importante Como un poema venga acaba con un poema Que es más importante comprender qué mandar y creo que el trabajo de la Fundación Alternativa ayuda a comprender a quienes tienen la obligación de gobernar y en ese sentido pues manifestar mi gratitud y mi esperanza de que como han visto pues hay una voluntad de diálogo entre todos los grupos parlamentarios y que bueno es un elemento fundamental para que esta legislatura pues sea fructífera para todo el país y especialmente para la cultura que es nuestro tema Muchas gracias Pues muchas gracias simulando a nuestro Ministro de Cultura diré que ahí fuera detrás de esa puerta tienen tres planazos tres exposiciones maravillosas en el Museo del Prado los Tesoros de Manhattan en el Tissen los Tesoros de Budapest y en el Reina Sofía una oportunidad para deleitarse con lo mejor de Picasso que hace mucho tiempo que no venía por aquí Hasta luego Gracias Muchas gracias